Déjale, ¿cómo estás? ¡Qué bonita! Hola Karin, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme y pues, felicitarte por tu embarazo, tu reciente embarazo, espero que estés muy sana y tu bebé también. Ay, sí, muy hembrosa, mira, puro cachete de felicidad. Sí, mira, un cachete de felicidad está bien. Claro, claro. Oye, Ana Lucía, pues te esperan un domingo muy intenso, porque los fans tenían una de preguntas, pero así dije, ¡qué bárbaros! Uno solo me mandó como 40 preguntas, entonces pues bueno, están muy interesados en lo que fue de tu historia, porque de repente pues diste carpetazo a todo esto de las reinas de belleza y no eres la única, generalmente es un fenómeno extraño que sucede luego en el mundo de la belleza, que agarran la corona de la banda y la guardan en el cajón y nunca más vuelven a tocar esos temas, pero vamos a ir paso a paso y quiero conocer toda tu historia, porque fuiste una de las niñas más esperadas en el Nacional de Nuestra Belleza y de las más habladas por todos los fans y por toda la gente que sigue los concursos de belleza. Así que sé que tu preparación fue muy ardua para poder llegar a estas voces de la gente y pues vamos a empezar Ana Lucía, ahí va. Aprovechenme, aprovechen. Empezamos, por eso dije, me voy a acomodar a su horario, 12 de allá, una de acá, está bien, para que todos estén bien despiertitos. A ver Ana Lucía, empezás. Se tomó muy buena hora, dime Karina. Sí, exacto. A ver, antes de empezar voy a dar un brief rapidísimo. Ana Lucía Baduy participó teniendo 22 años, 1.77 de estatura. Fuiste a Nuestra Belleza Chihuahua en el 2013 y te fuiste a participar a Nuestra Belleza México 2013, donde quedaste top 5, que lo vamos a platicar más adelante. Y fue en el Estado de México. Ahora te dedicas a la política. Y pues bueno, está de más decir que estudiaste leyes y fue cuando te diste un break en tu carrera para entrar a los concursos de belleza. Así que, a ver Ana Lucía, ¿cómo tú una mujer en el mundo de las leyes y de otro tipo de cosas se interesó en los concursos de belleza? Pláticame. Mira, te voy a platicar un poquito de lo que fue mi experiencia, ¿cómo comencé? Yo, la verdad, que todo salió inesperadamente. Sí veía los concursos, claro, y tenía, yo también era fan de algunas mises, pero yo la verdad es que nunca me vi estando ahí. Yo siempre me había visto como abogada, estudiando Derecho. Y todo surgió en una boda que fui con mis papás, curiosamente, la boda de un primo. Y dos personas se me acercaron con mis papás y me invitaron a modelar. Yo tenía 14 años, estaba muy chiquita, era todavía menor de edad. Y, pues, les pedí permiso a mis papás y, total, me dejaron. Me dejaron empezar a tomar clase de pasarela, de edición, empezar como a modelar aquí en Chihuahua. Después se fue haciendo como más grande, empecé a tener pasarelas nacionales en Estados Unidos. Y todo, yo lo veía, la verdad, como hobby. Yo seguía con mi sueño de ser abogada, de estudiar Derecho, y eso lo hacía como un pasatiempo y, pues, también un dinerito extra, ¿verdad? Claro, que cae bien. Y entonces me empiezan a decir, oye, es que participan los concursos de belleza, y están muy padres, y tú puedes hacerlo. Y la verdad es que yo nunca lo vi como una posibilidad. O sea, sí, sí, ah, pues igual y sí, pero fui creciendo. Y tú sabes que para participar en un concurso de belleza tienes hasta un cierto límite de edad. Allá tenía 22 años. Bueno, acababa de cumplir 22 años. Cuando me fui con mi familia al concurso de Mis Universo 2012 en Las Vegas, que, por cierto, ahí te conocí. Tengo una foto contigo. ¡Ay, sí, es cierto! Sí, ahí nos conocimos. No me acordaba hasta ahorita. Estoy haciendo live en mi teléfono. Me gustaría enseñarte la foto, ahorita te la mando. Sí, 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 para publicarla. Sí, ahí nos encontramos. Cuando fue Karina González. Y la verdad es que ya estando ahí, ver un concurso de ese tamaño, las luces, los vestidos, el escenario, dije, ¡guau! O sea, sí, yo lo quiero hacer también. Yo te conocí en la semifinal, que fue un día antes del Mis Universo, de la final de Mis Universo. Y el día del Mis Universo, yo conocí... Se me acercó un hombre a mí ese día y me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Este, yo te quiero entrenar. Mira, yo soy Hugo Castellanos. Un hombre de dos metros. Tengo una foto con Hugo. Sí, ahí, ese mismo... Ese sí fue en la final. Me dijo, si tú quieres, nunca se me van a olvidar sus palabras. Si tú quieres, el próximo año tú puedes estar en ese escenario. Yo te voy a entrenar. Ya después, obviamente, yo sí seguía la trayectoria de Jimena Navarrete, tu trayectoria. Mis es como Amanda Olivares, Adriana Vascal. O sea, yo sí seguía y sabía quiénes eran ellas y obviamente yo los admiraba muchísimo. Entonces, que Hugo me dijera eso, la verdad es que, pues, fue súper motivante en ese momento. Y dije, lo voy a hacer. Hablo con mis papás, con mi familia, porque yo ya estaba en derecho en ese momento. Ya tenía... Que se da... Iba a media carrera. Iba como en cuarto semestre. Ajá. Y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo y lo voy a hacer para ganar. Este, por ahí escuché que alguien dijo algo así en alguno de tus lives, justo, algo así como, ay, es que yo nunca había estado en concursos de belleza, yo no sabía lo que iba y, pues, lo hice así. Y yo tampoco había estado en un concurso de belleza y tampoco sabía lo que era, pero estar en una posición así, representando a tu estado, creo que amerita una gran responsabilidad y hay que prepararse. Entonces, fue lo que yo dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces, te digo, hablé con mis papás y les dije, necesito que me apoyen, porque yo sí soy muy familiar, o sea, sí necesito que me apoyen con todo y esto va a implicar salirme de la escuela un rato, va a implicar que, pues, es un gasto también. Mi familia, pues, no sé si como que tú digas, millonaria, ¿verdad? Pero bueno, hacer un esfuerzo, porque creo que es algo que, que al final del día lo puedo lograr, este, y lo quiero hacer. Me dijeron, vas, hazlo. Pues, me voy a entrenar a Estados Unidos. Fíjate, yo ahí, eso fue en el concurso de Mis Universo 2012, fue en diciembre, me acuerdo, creo que fue el 19. En diciembre, sí. 2012, para febrero de 2013, yo ya estaba en Estados Unidos entrenándome, pero la verdad es que, sí se va a escuchar, señor, pero yo sí ya me veía, yo no me veía, porque todavía no ganaba nuestra vida Chihuahua. Yo ya me estaba visualizando para el nacional, o sea, yo decía, va a haber rueda de prensa, va a hacer esto, que necesito, que, o sea, yo ya estaba dando por esto una cosa. Pensando en grande, claro. La verdad, sí, yo creo que ese fue un factor determinante y visualizarte y tomarte las cosas tan en serio y prepararte tanto y decir, lo quiero y lo voy a hacer bien. Y, pues, ya, así ahí empezó toda la aventura. Empecé a entrenar, te digo, desde febrero, entrenarme durísimo, ir dos veces al gimnasio por día, tres horas cada sesión, imagínate. Comer súper saludable, pensar en mis vestuarios, porque, la verdad, yo los fui armando desde esa fecha, fíjate, aún sin haber ganado en Chihuahua, empecé a armar lo que me iba a poner, o sea, pero, vestido, qué zapatos, qué aretes, que así todo, todo, todo mi entrenador, que fue mi tío, que para mí es el mejor entrenador del mundo, porque él sabe todos los detalles, no nada más. ¿Quién es tu tío? Ricardo Valles, por aquí debe ser. Ah, Ricardo Valles. Un besote. Un besote. Oye, yo quiero hacer un break ahí, Ana Lucía, dijiste, ay, se va a ir sangrón. Yo creo que la preparación nunca está de más, y lo que debe de dar pena, es no prepararse para las cosas. Si sabes que vienen, no prepararse es lo que debe dar pena, porque son cosas, somos las representantes de México, en el área, pues si quieres, de la belleza, pero es como ir a unas olimpiadas. Entonces tienes que darle lo mejor de ti, porque solamente tienes una oportunidad de lograrlo. Digo, ahorita ya puedes participar en otros concursos y todo eso. En aquel entonces, tienes un shot, o sea, un tiro. Si no sale, se acabó. Entonces, no se debe de ver egoísta el hecho de que alguien quiera dar el 100% de su todo para una meta. Pues así son los ganadores. Digo, a veces hay cosas que se juntan para que no suceda, pero tienes que darlo todo. Bueno, perdóname, ahora sí síguele. No, es que yo puedo, yo puedo seguir aquí hablando sin parar. Entonces tú, tú si quieres me vas marcando la pauta. Mira. No hombre, tú platicas. Perdón, fue una de las cosas que yo sí sentí que quizá más, más se criticó en ese momento de soberbia y, y luego este, se inventan ahí una serie de cosas que, bueno, no es parte del show, ¿no? ¿Qué te cuento a ti? Tú debes saber, pero, pero sí. te voy a preguntar también. Es una línea muy, muy, muy delgada entre la seguridad y la seguridad, porque esa seguridad se fue creando con los meses, con la misma preparación, ¿verdad? Que dices, bueno, estoy segura porque, porque es como cuando vas a un examen final que dices, estudié y me voy a sacar días. Cuando no estudias, te sientes así, así iba yo. O sea, yo siento que yo iba muy segura por, por esto que te digo, porque me preparé y me preparé con los mejores. Entonces, luego eso como que siento que no cayó muy bien, porque la gente pues no lo, no lo sintió a lo mejor así. soberbia, disputa y demás, pero bueno. Oye, Ana Lucía, ¿cuánto tiempo te preparaste en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Y qué era lo que hacías exactamente aparte del gimnasio y la alimentación? Mira, yo me fui desde febrero del 2013 a Estados Unidos hasta aproximadamente julio, que fue julio-agosto, que fue donde ya nombraron aquí en Chihuahua la ganadora. De ahí me buscó, me buscó justamente Hugo Castellanos, me mandó, porque ese día en Las Vegas intercambiamos teléfonos, correo y todo, yo le dije, bueno, pues lo voy a hacer, pero tú me vas a entrenar. Este, y me escribió, me dice, oye, ¿qué onda contigo? Ya vi que ganaste en Chihuahua, ¿cuándo empezamos? Y yo le dije, pues es que ya se me hace muy tarde, este, no sé, tú dime, no, me dijo, nunca es tarde, 20. Incluso fue tan apresurado todo, que la primera semana me quedé en casa de su mamá, ahí me hospedó la mamá de Hugo y su hermano Octavio, no sé si lo conoces, pero me encanta Octavio. Este, ahí me la pasaba con ellos, hicimos una gran amistad, y luego ya después, pues yo ya iba a la pasarela, este, en las tardes, ya fue en Guadalajara. En Guadalajara. Sí, como unas tres semanas estuve más o menos ahí, pero antes de, se me fue antes de las cruces, perdón, de las cruces de Guadalajara, estuve también en Florida, allá conocí a los entrenadores de NIT USA, y ellos también me dieron clase de pasarela un poco. Sí, no, te digo, la verdad es que yo, sí me, sí me. Sí, claro, aprovechaste el tiempo al máximo, por supuesto. Y tú sabes que Hugo, además de darte clases de pasarela, este, pues era, creo un curso muy integral, aparte que fue intensivo por el mismo tiempo, que era muy, muy reducido, nos daba clases hasta de expresión corporal, de dicción, este, nos mandaba al gimnasio, incluso tenía una alberca ahí en su, en su agencia, en su agencia, y terminando de entrenar te decía, métete el agua, aunque el agua esté fría, porque que se te pega la piel y que, bueno, te daba unos tips, pero la verdad es que yo creo que sí, sí me funcionaron tips muy prácticos, incluso esta lavado y señal que hice al final del, de nuestra belleza, fue una cosa de Hugo, o sea, Hugo te daba como tips muy puntuales, pero que súper servían, entonces, creo que eso también me ayudó mucho dentro de mi preparación. Oye, a ver, pero ya me brinqué una parte, a ver, aquí, ganas, Chihuahua, el certamen fue, como designación, o sí hubo certamen, porque, bueno, me lo pasé buscando en YouTube y no encontré certamen de Chihuahua. No, en Chihuahua no hubo, no hubo, fíjate que en Chihuahua casi no hay, por lo regular, no hay concurso, fue un, haz cuenta que estuvimos yendo a castings a Televisa, donde, este, nos, creo que al principio éramos 50 de todo el estado, y luego fueron habiendo como cortes, como filtros, al final quedamos 10, esa última, ese último filtro lo grabamos ahí en Televisa, aquí de Chihuahua, hicimos unos videos donde nos presentábamos, decíamos nuestros datos como generales, y todo, y luego esos videos se mandaban a la Ciudad de México, a Televisa, de allá, y entonces la señora Jones era la que ya decía, decía, no, pues sí, y fue a través de una designación, donde ya, el último filtro, pues que empezamos 50, te digo, luego cortó como a 15, luego como a 10, y ya de ahí se definió. Ajá, ah, ok, perfecto, yo quería saber eso, porque sí, como que no encontré el certamen, y dije, ay, qué onda, qué onda, qué onda, digo, para ser tan famosa, pues dije, pues no sé, debió haber un certamen de por medio, o que, que la llevara, porque antes de llegar al certamen, ya todo el mundo sabía de ti, eras muy nombrada, y muy escuchada, inclusive por las mismas participantes, porque ya he tenido la oportunidad de tener charlas con otras chicas que estuvieron contigo compartiendo el mismo certamen, y pues todas sabían de tu existencia antes de llegar al certamen, por eso era mi pregunta, y oye, a ver, y antes de irnos al certamen nacional, ¿qué fue lo más bonito y lo más significativo para ti siendo reina de tu estado? Siendo reina de mi estado, pues la verdad es que yo creo que ahí me di cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, quién estaba conmigo, quién de mi familia, el apoyo, recibir la, pues el apoyo de la gente, de mis amigas, ahí es tú donde te das cuenta, ¿no? Quién realmente está apoyándote, tú lo debes de saber, y yo creo que eso, con eso me quedo, y fíjate, y todavía lo sigo, lo sigo llevando, la gente que me apoya. Ay, qué padre. Oye, y el hecho de prepararte con Hugo, bueno, todavía no estabas en el, metida bien en el certamen, como para, para haber escuchado así chismecillos y cosas de esas, ¿la preparación con Hugo, en algún momento sentiste que, que te podía restar por ser él? Bueno, era una cosa que hubo, porque no tuviera una buena relación en, en la organización. No, Hugo ya nos cacajamos de eso, claro que lo sabíamos, incluso me dijo, voy a ir a México, porque me decía, chihuahuita, me decía mi, mi nombre, mi estado, voy a ir a México a la final, y ni te me acerques, o sea, no me saludes, porque si te ven conmigo, te van a bloquear, así me decía, te van a bloquear. Entonces, pues, este, nos daba mucha risa, y de hecho sí, pues obviamente fui a México, como unos cuatro días antes, y nos volteábamos a ver en el lobby, y a mí se me partió el corazón, porque no podía saludarlo, pero pues nos daba risa, o sea, él me dijo, por tu bien, no te me acerques, esto, ya cuando, porque él me decía, cuando ganes, el día que ganes, me subo contigo, así como lo hizo con Jimena Navarrete, me parece, en el Miss Universo, y voy a decir que yo te entrené, y yo, sí, claro, salió nuestro plan, según nosotros, entonces, pero sí, claro, él siempre me dijo, nunca digas que yo te entrené, porque te, te puede afectar, y sí, te digo, nos veíamos, y nomás nos volteamos a ver, así como que no, ya me mandaba un mensajito ríndose, jajajaja, pero sí, sí fue parte de, de una de las cosas que Hugo y yo platicábamos mucho. Ok, oye, y en tu preparación, compartiste preparación con Jocelyn, porque Hugo también preparaba a Jocelyn, no sé si desde antes del Nacional. La niña de Baja California Sur, sí se entrenó con Hugo también, estuvimos ahí, de hecho, como que compartimos los mismos tiempos, y, pero como, creo que yo llegué un poquito, unos días antes, y ahí fue donde, donde compartimos esa parte de la preparación, cada quien enfocada, obviamente en su, pues en su, pre-pasarela y, y demás, porque pues cada quien tenía que perfeccionar ciertas cosas, pero la verdad es que yo con ella no conviví mucho, ya en el Nacional tampoco fuimos como muy unidas, este, no, o sea, como que siempre muy enfocadas cada quien en su, en su estado. Ok, ok, oye, y como reina nacional, este, ¿tuviste algún apoyo, algún premio, este, no sé, un coche, no sé, ese tipo de cosas? No, mira, si te platicara, tú dices en el concurso, en el estatal, para el internacional. Mira, no quiero, no quiero platicar este, de temas políticos, ni de grilla, pero quien estaba en ese momento como gobernador del estado, que ahorita está teniendo unas vacaciones en Miami, no me apoyó, pero nada, o sea, no, ni siquiera me dio la, fui con él, obviamente yo pedí una audiencia, le dije, oye, voy a representar al estado de Chihuahua, me estoy preparando de tal forma, quiero saber, este, qué tanto me van a apoyar, ni las gracias me dio, este, ni la, la verdad es que ni la organización de aquí de Chihuahua, este, quien, quien puedo decir que, pues, tuve su apoyo moral, fue quien era coordinador en ese momento aquí en Chihuahua, pero, pero de ahí en más, la verdad es que, todo lo que hice, fue por la preparación que mi familia me dio apoyo, nada más, ni tampoco en el nacional, o sea, no, y es que, yo no sé si es una cosa, la verdad, este, de aquí de Chihuahua, o sea, como que los concursos no, ahorita la verdad es que, creo que sí, ya ha ido avanzando con los años, pero es que los concursos como que, no, no digo que era una cosa conmigo, no, más bien como que creo que era, que aquí no les llama la atención, yo me acuerdo cuando fui, pasandito nuestra belleza a México, me fui con Hugo otra vez, porque, me dijo, no, es que tú tienes que seguir, y vamos a hacerte modelo internacional, y que unos jeans de Colombia, y que una marca te quiere, entonces, me fui a Guadalajara, y cuando ganas en nuestra belleza a México, te dan un dije, este, bueno, no sé si en tu, si en tu, y a mí no me lo dieron, justo una de mi año, acaba de preguntar que quién lo tiene, porque se lo robaron, para mandar foto, y dije, ay, a mí no me lo dieron, pero muchos estados, o sea, sí se los entregan, eso sí me lo mandaron del nacional, junto con la corona, me acuerdo que venía la corona, la banda, y un dijecito, que dice, que decía, y yo lo traía puesto, y cuando llegué a Guadalajara, pasando el concurso nacional, en el aeropuerto de Guadalajara, fue así, que lo máximo, tú fuiste a nuestra, o sea, como que allá en Jalisco, siento que sí, los concursos son, porque aquí en Chihuahua, te digo, les varía, incluso mucha gente me decía, ni te metas a eso, ¿no? Pero en otros estados, como que yo siento que sí, le estaban en Sonora, en, no sé, aquí en Chihuahua, como que no, no les llamaba. Es que mira, te pregunto, porque justamente vi, este, bueno, estas fotos que se me llaman preciosas, de Chihuahua. Sí, es en Chihuahua. No, bueno, qué fotos, y seguramente, bueno, Andrea Mesa, que es de Chihuahua, fue al mismo mundo, quedó de segundo lugar, y luego, ahorita va a ir al mismo universo, este, y lo que he visto, bueno, que hace muchas cosas para Chihuahua, yo dije, seguramente, pues, el gobierno las acoge mucho, porque, bueno, vi estas fotos, y dije, qué cosa tan más hermosa, este, por eso quería preguntar. Esta fue una campaña, que hay en toda la república, aquí en Chihuahua, se llama Chihuahua, pero, creo que en Jalisco, de hecho, creo que Jimena Navarrete fue imagen, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, ¿cómo decía? Como algo así como, Jalisco lo tiene todo, o, viva Jalisco, no me acuerdo, cada estado tiene como su frase, y en esa edición, yo fui, yo fui imagen del estado, en el 2015 fue, ya había pasado al concurso, y ahorita mucha gente es Andrea, es Andrea, y ahí la veo en todos lados, me da mucho gusto, Andrea, es un gran orgullo aquí en Chihuahua, y estoy segura que lo va a hacer, en el país, cuando vaya a representar México, es una mujer muy, muy preparada, y además que es muy, muy sencilla, yo he tenido el gusto, la conozco antes de, de que entraba al mundo de, de los concursos, y la verdad es que, pues, tiene todo mi apoyo, toda mi admiración, y me da mucho orgullo, que haya sido ella, quien haya ganado, sí, pienso lo mismo, y vamos a lo mismo, de la preparación, Andrea, es una niña, que tiene un largo camino, recorrido en la preparación, ¿estás de acuerdo? y bueno, ahí están los resultados, por eso la preparación, es básica, en, en todo este tema, no quiere decir, no quiere decir, que por, la que se prepare más, es, a fuerzas va a ganar, pero sí, va a ser una, mucho mejor mujer, más preparada, para llegar a un papel, más alto, en, en un lugar internacional, ¿no? Pero a ver, entonces, regresando al tema, porque ya me metí, por allá, tantas cosas, ¿verdad? Sí, el tema es que, sí, para ser reina de belleza, tienes que ser muy inteligente, este, pues para conseguir cosas, porque, no es para nada barato, ser reina de belleza, se necesitan muchas cosas, además de la preparación, ¿no? Y son cosas que, luego no se ven, que hay, que el maestro de inglés, hay, que el dentista, o sea, ya no, no más es el, el maquillaje y el vestido, sino son todas las cosas que rodean, a la preparación, que sí es, bastante pesado, para todas las niñas, que se quieran meter a los concursos de belleza, ya se los, hemos repetido muchas veces, en estas charlas, que no es fácil, hay algunos estados, yo recuerdo que en mi año, ay, había dos o tres estados, que les dan una mensualidad, como de 20, 30 mil pesos a las niñas, y dices, no bueno, qué maravilla, pues llévenme a concursar allá, que estaba padre, pero la mayoría, pues no, no, no gozas de esos privilegios, pero pues ya es, depende de cada estado, quien decida, hacer las cosas, y obviamente, pues esto viene con un intercambio, a lo mejor fotografías, campañas para el estado, bla, 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 por eso es que yo vi estas fotos, dije, seguramente, Ana Lucía, tuvo por ahí algún convenio, con el gobierno, pero bueno, las fotos están preciosas, ya nos dijiste que fueron de después, a ver, ahora sí, ¿qué opinaba tu familia, de que estuvieras tan intensa, con todo este show, de la reina de belleza? Bueno, es que yo soy intensa con todo, a cualquier cosa que me meto, lo hago, de verdad que lo hago, el 100 es lo que yo te decía, ahorita si estoy enfocada, porque luego terminé, terminé los concursos, y eso sí dije yo, ya, o sea, qué padre, qué bonito, una gran experiencia, pero también uno tiene que saber, cuándo ya, o sea, la vida sigue, entonces retomo la escuela, que al final del día, pues te digo, ser abogada era mi sueño, era lo único que yo quería, termino, me titulo, y ahorita estoy, como dice, en política, y estoy súper, súper involucrada en eso, trabajando por las causas, no nomás de Chihuahua, de México, y es lo que me hace feliz, es lo que me apasiona, y así soy de intensa también con esto, entonces mis papás ya me conocen, es más, yo creo que los norteños somos intensos, aquí en Chihuahua sí somos todos, sí, sí creo, no tanto, a niveles, entonces la verdad no, o sea, no me puedo decir nada, porque mis papás también son así, de ellos lo aprendí, ellos siempre me han apoyado, en cada cosa que he hecho, en cada cosa que yo he querido, y siempre los tomo en cuenta, para mí es indispensable, tener el apoyo de ellos, yo sin ellos, la verdad es que no puedo hacer nada, necesito su apoyo, y la verdad es que siempre, siempre, no hay una cosa que mis papás me hayan dicho, no, la verdad, ahorita que me pongo a pensar, siempre me han apoyado. Ay, qué bonito, la verdad, el éxito viene también, con las personas que tenemos en casa, y yo creo que sin ellos, nomás no la armamos, yo también, me considero otra afortunada, de eso que estás diciendo, sin mis papás, mira, nomás Karin, no existiría, a ver, sí, sí, y, ya para irte al nacional, ya están las fechas cercanas, para esto estamos hablando, que tú tenías, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿cuándo fue tu concurso? Fue, nos fuimos en septiembre, como el 20, entre 21, por ahí, hasta octubre, un mes. O sea, ya tenías 8 meses preparándote, lo que equivale, así, tal cual, ir a un internacional, porque ganas, y como a los 8 meses, tienes más o menos 8 meses de preparación, para irte a un internacional. Sí, claro, claro, la verdad es que, por ejemplo, es lo que te decía ahorita, mis amigas, muchas de mis amigas me decían, no te metas a eso, no, o sea, porque aquí en Chihuahua, no, estaba muy bien visto el concurso, la verdad es lo que es, me decían, no, es que no, y yo decía, al final del día, mi meta no es ser nuestra vida de Chihuahua, mi meta es ser nuestra vida de México, yo quiero ir a mis universos, y para ir a mis universos, tengo que pasar por aquí forzosamente, entonces lo voy a hacer, entonces, a lo mejor si tú dices, son 8 meses, pero porque yo, mi cabeza estaba allá, o sea, mi cabeza no era ganar nuestra vida de Chihuahua, es más, te digo, igual se escucha un poco Sandrón, pero yo ya me había visto con eso, de la corona, y yo dije, el siguiente paso es nuestra vida de México, entonces tengo que llegar con todo, porque yo estaba haciendo mis cálculos, de que falta un año para, porque, bueno, casi siempre es así, que te dan un año para entrenarte en México, que ese año creo que pasó algo raro, y se tardó un poco más, no me acuerdo bien qué pasó, pero, sí, fue como más largo, ajá, hice mi cálculo así, ¿no? Según yo, me voy a entrenar desde ahorita, para llegar a México con todo, y ya nada más, pulir algunas cosas, y estar lista para el internacional, según yo. Oye, a ver, y pláticame, ¿cuántas maletas hiciste para irte al nacional? Eh, nomás, de chismosa. Fíjate que traía dos maletas enormes, una de puros zapatos, y otra de pura ropa, pero siento que no, no andaba tan, tan María Félix, como otras. Este sí, traía dos maletas gigantes, y un neceser, de eso sí, de, de mis productos de, para maquillar, y todo. Sí, pero una maleta era puros zapatos. Ok. ¿Cuánto te tardabas en salir, este, del cuarto? No, eso sí, yo siempre me he alistado rápido, fíjate que también, hasta eso tomé clases, de automaquillaje, de autopeinado, con Hugo, justo. Entonces, no, sí, y la verdad es que nunca he sido una persona, que se levanta tarde, o sea, yo hasta la fecha, no, soy muy dormida, entonces, no, siempre, siempre me, me alistaba temprano, y, no sé, una hora, 45 minutos. Bueno, ya ves, ya llegaste con entrenamiento, a mis Venezuela, al nacional. Totalmente. Sí. Oye, y a ver, platícame, ¿quién fue tu roomie? ¿Quiénes fueron tus amigas? ¿Y a quiénes veías fuertes? Que las veías y dices, ah, y ella viene muy bien. A ver. Mi compañera de cuarto, era la representante de Tamaulipas. Y mis dos grandes amigas, que hasta la fecha, con las que más hablo, y todavía nos seguimos mensajeando, de pronto hoy, cuando estuve viviendo en México, allá nos veíamos, era Bárbara Morales, de Guerrero. Ah, si por ella me preguntaron. Sí, Janin Zahad, del Estado de México, ellas son mis amigotas, les mando un beso, si están viendo esto, y, y a las que yo veía fuertes, mira, varias. A mí, Daniela Álvarez, yo el día que la vi en persona, dije, guau, qué rostro. O sea, una belleza de niña de, pero esas caras, este, como belleza natural, ¿sabes? O sea, me acuerdo que ella llegó, Carlaba, dije, guau, qué bonita. En cuanto a presencia, yo creo que Nereida. Nereida, era de Jalisco. Ella impone, sí, de verdad, decías, guau, qué mujer. Y con una pasarela muy bonita, o sea, ella. Porque era modelo. Nereida ya tenía mucho tiempo en el mundo del modelaje. Sí, se le notaba. Y otra niña que se me hacía muy bonita, que se me hace muy bonita, es Pau García, que ella era, ¿dónde era Paulina? Del DF, del Distrito Federal. Se me hace muy guapa. Ellas, yo creo que ellas tres eran las que yo decía, qué bonitas. Ah, bueno, ahí está, porque lo preguntaron muchísimo, los fans, dile a quiénes veía fuertes, y bueno, esa pregunta fue como 500 veces. A ver, dime con quién tuviste problemas, por favor, porque los fans están intensísimos, de que cuentes los mitotes. A ver. No, mira, problemas, este, yo creo que yo no tuve problemas con la gente, yo creo que la gente tuvo problemas conmigo. La verdad es que yo no tenía problema con nadie, o sea, yo quería ganar nada más, y hoy me preparé para ganar, y eso le molestó a mucha gente. No, yo no, yo no sentí que le hiciera alguna maldad a alguien, ni que tuviera yo mala vibra con alguien. Lo que sí es que me reía, y me reía de algo, y me estaba burlando de alguien. O sea, cualquier cosa que yo así, incluso una vez, no me dejaron grabar en el aeropuerto, creo que fue el opening, y yo decía, pero bueno, ¿por qué no me? Entró una llamada, perdón. Ah, ahí está. Este, yo dije, bueno, ¿por qué no me dejan salir en el opening? O sea, eso vine. Y la señora Corral, que era como la mano derecha de la señora Jones, Ana Laura, este, me habló y me dijo, ven aquí, vamos a hablar, este, mira, lo que pasa es que, te incomodas a muchas, este, entonces me pidieron que mejor no salgas, y yo, pero bueno, ¿y yo qué culpa tengo de esas inseguridades? O sea, en serio, soy tan importante para incomodarlas, y no me dejaron grabarlo, y no salgo, si tú ves el opening del concurso, yo no salgo porque no me dejaron grabarlo. A ver, pero no entiendo, o sea, ¿te sacaron del opening porque las niñas no querían que estuvieras en el opening? Así, así. O sea, el día que nos grabamos. O sea, literal viste toda la grabación sentada. Así es. Y hacía un frío, aparte grabamos, me acuerdo, bueno, grabaron en la noche, tipo madrugada, y yo estaba ahí sentada, cambiada, maquillada, peinada, todo, y no me dejaron grabarlo. O sea, tú ves el opening del concurso, y yo no salgo, porque nadie quiso que yo saliera. No sé por qué. Oye, pero, o sea, internamente, yo no había nada. O sea, sí le estaba, o sea, ¿se me pasó a la mano algo que hice? ¿O dijiste, no se vale que me estén abriendo por eso? Ok. Cualquier cosa que hacía estaba mal, o sea, no había un margencito de error. A lo mejor se escucha como víctima, pero pues es que eso fue lo que pasó. No puedo platicar otra cosa, porque eso fue lo que pasó. Este, si de pronto yo me reía por X o Y, es que se burló de alguien, es que es una sangrona, es que se rió. Oye, me estoy riendo, pero las demás sí se podían reír, ¿verdad? Y uno se tenía que aguantar. Entonces, había esos tipos de cosas que yo me tenía que cuidar más que las demás. O sea, tenía que tratarlas con pinzas, porque además, además, otra cosa es que tengo el acento, este, muy, muy golpeado, pero eso es porque soy del norte, No estoy enojada. Y además, creo que... No, yo lo sé. Lo tengo más todavía. No sé por qué así hablo, y es una cosa que no me quiero quitar. De ahora que vivía en México, me decían, luego, usted no es de aquí, ¿verdad? Los del Uber o así, ¿de dónde eres? ¿Por qué hablas así? Es algo que es de mí, ¿sabes? No me lo puedo quitar. Pero entonces, yo les hablaba o les decía cualquier cosa y pensaban que estaba enojada, que... que era sangrona, que era déspota. Incluso a veces me ponían mis y locos signos de pesos, pues yo no sé de dónde, porque mi familia no es de dinero ni nada así. como que son cosas que la gente se va metiendo, e incluso les van metiendo a los mismos fans, y pues, a lo mejor todo parece apuntar que sí, ¿no? Porque luego, si ves alguna cosa, puede que contraste. Por ejemplo, se estaba riendo en el salón, es que se estaba burlando de la del estado, de no sé dónde tú. No, me estaba riendo un chiste entre nosotras. Entonces, yo tenía que cuidarme todavía el doble, porque cualquier cosa que yo hacía, pues desincomodaba. Y estaba cañón. Imagínate estar cuidándome yo, estarme entrenando, estarme preparando, y luego todavía con esas cosas. Oye, y también hay otra cosa. O sea, el hecho que te hayas preparado tanto, y que se haya hablado tanto de ti, inclusive antes de llegar al certamen, pues te ponía en el ojo de todas. ¿Estás de acuerdo? Y... Sí. Claro, sí. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo de mi certamen, que no recuerdo haber tenido ningún problema, pero así cero, pero sí tuve cositas que dices, pues, ¿qué te he hecho como para que te metas conmigo, no? Y a lo mejor a personas les molesta que, pues, que llegues preparada, que vayas enfocada, que yo creo que como seres humanos, de repente a veces sí se nos puede pasar la mano, ¿no? De decir, ay, es que, este, no sé, llegué muy prepotente con las demás. Bueno, ya que llegas al cuarto, dices, ay, bueno, pude hacer dos rayitas menos. Pero de eso, a molestar a alguien y que te saquen del concurso, pues, es una competencia, ¿no? Hay cosas que, pues, ni modo, es competencia y todas vienen a ganar. O sea, la que no viene a ganar, pues, entonces, ¿a qué viene? Yo creo que ese fue un error, Karim. Bueno, y ahorita, ahorita lo veo quizá como un error. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero yo creo que a lo mejor, y luego me pongo a analizar, yo pude haber ganado muy fácil si hubiera a lo mejor, este, cambiado esas cositas, o haber disimulado ciertas cosas, dejar de hacer a lo mejor tanta seguridad y bajarle un poquito y, a lo mejor eso no hubiera prendido tanto foco, ¿sabes? Pero al final, pues, no, porque esa es mi esencia y eso soy yo y yo no iba a cambiar por, y no estaba haciendo nada malo. Además, mira, yo tengo mis valores muy bien definidos, gracias a Dios, te digo, mis papás siempre me han inculcado eso, yo jamás me burlé de nadie, jamás hice sentir mal a nadie, jamás insulté a nadie, o sea, bueno, yo lo único que hacía era, sí, alguien dijo por aquí en un live también tuyo, me lo mandaron, que yo llegué con una actitud muy perra y que queriendo aplastar y que, yo no quería aplastar a nadie, yo solamente estaba tan segura de mi preparación y tan segura de lo que traía, que yo quería ganar y dije, voy por todo, quien no vaya por todo cuando va a representar a su estado, ese es un error. Si vas a una responsabilidad de ese tamaño, prepárate de ese tamaño y si llegué como perra o como aplastante o como, pues a lo mejor esa fue la actitud que las inseguridades de las demás, fue lo que a lo mejor se vio, ¿no? Porque dijeron, esta, ¿por qué llega así? Bueno, pues llego así porque quiero ganar, nada más por eso, ¿por qué? Yo quería ser el orgullo de Chihuahua y que la gente que estaba viendo el concurso dijera, ella es de mi estado y ella quiero que gane. Ok, de acuerdo. Oye, ¿y en algún momento te hizo sentir mal que te empezaron a pasar ese tipo de cosas como lo del opening y así? Mira, las primeras dos semanas del concurso yo iba súper ilusionada, sí, llegué con una actitud, pues sí, a lo mejor un poco, un poco perra, un poco con ganas de decir, este, con permiso ya llegué, sí, le echaba el 100% de ganas a todo, pero sí hubo como, yo creo que las últimas dos semanas como que sí me decepcioné un poco de ver que no era lo que yo pensaba, yo pensé que iba a un concurso más serio, yo pensé que iba a un concurso más profesional, cuando empiezas a notar ciertas cosas, focos rojos, dices, ¿como favoritismo? Mira, yo la segunda semana dije, no me importa, ya se quedó en el lugar 32, ya quiero que se acabe esta tortura, la verdad, así ya lo estaba empezando a ver, porque te digo, no era la expectativa, que claro que es una experiencia, ahorita te digo que es una experiencia padrísima, que lo volvería a hacer, que aprendí, que valoré, o sea, obviamente eso sí, pero estando ahí es mucha la presión, es mucha la presión de que todas te odian, de que todas, tú lo sabes, no sé si tú lo viviste igual, pero tú sabes más o menos la tensión que se siente estando ahí, luego ves que la misma organización también estaba un poco en tu contra, y digo esto, porque yo siento que cuando yo empecé a bajar mi motivación, mi rendimiento, mis ganas de todo, fue justo en la presentación a medios. Ok, que ya es como una semana antes de la final, ¿no? ¿Más o menos? Por unas dos semanas antes. Ok. Ahí fue cuando yo dije, esto no me está gustando, o sea, a ver, todo lo que yo invertí en tiempo, en esfuerzo, en dinero también, en todo para venir a esto, pues no, gracias, o sea, mejor me regreso a mi carrera y que les vaya bien. Que este fue el encabezado que salió de la presentación a medios, y aquí estás tú. Sí. En la foto de frente. Sí, aquí en Chihuahua estaba. Estoy en Stolmitotec. Sí. Ahí, este, yo, yo, tú sabes que dentro de los, de este concurso siempre se cuelan conocido. Siempre tienen la información de primera mano y te hablan y te dicen, oye, me dijeron que. Ahí en ese, en la presentación a medios es donde se entregan los, los premios especiales. Premios especiales. Ajá. Y a mí me habían dicho que yo me había ganado uno. No voy a decir cuál, porque si se me hace gato para la que se lo ganó. Luego yo aquí, este, me dijeron, no, tú ganaste este, no sé qué, este es el tuyo. Y entonces pues yo iba crecidísima, ¿verdad? Según yo por mi premio. No era la reina se eligen, ¿verdad? No, no, no. Ese no. No, ese no. Y tampoco lo esperaba, la verdad. Cualquiera de los otros cuatro sí era un hecho, pero ese no. Y me voy ya muy preparada según yo no me dan el premio a mí y obviamente yo pues como buena abogada dije a ver qué pasó aquí. Voy y vuelvo a hablar con la señora Corral, me cita en su oficina y le digo, oye, a ver, así están las cosas. Me dice, sí, sí lo habías ganado tú, porque en ese premio había calificaciones, entonces yo sabía qué calificaciones tenía porque me las dijeron. Ya ustedes saquen sus conclusiones, no voy a decir cuáles. Y me dice, sí lo habías ganado tú, pero decidimos dárselo a alguien más, porque tú vas a llegar a la final, entonces para darle oportunidad a más. Y yo dije, ah, pues entonces ¿de qué se trata esto? O sea, es un concurso de oportunidades a ver qué o que gane lo mejor, porque te digo, yo quería arrastrar con todo, ¿no? Y quería decir, llegar a mi estado y decir, miren, lo que fui a hacer al nacional, ¿no? Cómo dije a Chihuahua y lo que se hizo allá. Sí, a lo mejor ya estabas un poco a la defensiva con todo lo que te había sucedido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ahí fue cuando yo dije, no, o sea, pues entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no, no hay seriedad, porque todavía me lo dijo, o sea, sí, era tuyo, pero al final no. Lo mismo pasó con el de Andrea, la persona que nos tomó las fotos de, tú sabes que es un patrocinador, me dijo, no, es que tú encajas perfecto, eres el perfil que buscamos, este va a ser tuyo, ya está. Pasa lo mismo el día de la final. Te digo, yo en la final, para mí llegar al cuarto lugar fue un gran, un gran logro. O sea, yo ni siquiera pensé llegar. Ya como estaban las cosas tamiciadas, luego, les meten a los fans, que la verdad yo siempre los respeté muchísimo, porque gracias a los fans, a los que se hacen en sus concursos, pero muchas veces, ahorita creo que ya no tanto, pero en ese entonces sí medio los manipulaban, con lo que mandaban, lo que la gente, lo que ellos querían, que, hacerte la fama, pues que ellos querían, ¿no? Entonces mucha gente, pues sí cae, porque mucha gente no sabe lo que está pasando dentro. Y ya con todo lo que estaba pasando, yo te digo, ya, llegar al cuarto lugar para mí fue un éxito, o sea, yo ni siquiera pensé llegar a las 20, la verdad. Así estaban las cosas de ese tamaño. Y me pasó con el de Andrea, que luego, pues tampoco pasó nada. Yo en la final, yo ya sabía, dije, pues si me lo hicieron una vez, me lo van a hacer otra vez. Cuando me regreso a Chihuahua, me buscan de Andrea y me dicen, no, es que si te queremos para un catálogo, y ya cuando me ha pasado el concurso, y la verdad es que sí me di el gusto de decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero yo no quiero nada. Yo no trabajo con empresas así. Ustedes le dieron el premio a alguien que les gustó, pues que esa es su imagen. Segura, segura que esta es una oportunidad segurísima. Ahí sí, si quieren díganme sangrona, pero no me arrepiento, yo lo volvería a hacer, porque sí se me hizo una falta de respeto. Pues esa falta de seriedad, yo sé que siguen instrucciones, o sea, yo sé que siguen instrucciones, pero pues entonces no. Entonces te digo, o sea, yo no vi tanta seriedad en el concurso. En muchos, no puedo acabar aquí, puedo estarme todo el día, diciéndote en muchas cosas que no. No, pues mira, aquí tengo otro que me preguntaron 80 veces, que platiques lo de, a ver, es que veo que son tantas cosas. Esas preguntitas que hacen, ¿eh? Se pasan, no se crean, pero aprovechen. Ah, de Ana Laura con las niñas de la casa hogar. Ay, qué buena pregunta, porque esa también fue otra. Ay, se pasan, de ahora se acuerdan mejor que yo. Lo de Ana Laura, fíjate que eso fue algo, algo que la verdad se me hizo muy triste. Nos, nos llevaron con unas niñas de una casa hogar. Yo soy súper niñera, yo con las hijas de mis amigas, con los, con mis sobrinos, con todo, siempre, y eso de manera natural, ¿no? Porque luego te dicen, ay, te vas a traer niñas y jueguen, y en la cámara sonrían, y, pues luego nos pusimos allá a brincar el aso, subimos algunos videos, de hecho creo que todavía deben estar ahí en mi Instagram, me hicieron bajar algunos, ahorita les cuento por qué. Este, saltar el aso, jugar con los niños, bla, 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 y en una de esas, de esos videos o de esas fotos salía la niña de la señora Corral, Ana Laura, que siempre la traía la niña, yo no sé si no iba a la escuela, o sea, no sé, pero la niña siempre estaba en medio, y yo jugaba mucho con la niña, porque te digo, me gustan mucho los niños, y en alguno de esos videos sale la niña de Ana Laura, Corral de fondo, no me acuerdo, pues me hablaron enojadísimos, que cómo se me ocurría, como si fuera algo malo, que las niñas que iban de una casa a hogar estuvieran ahí, y se mezclara con ellas, la niña de Ana Laura, borra esos videos, cómo se te ocurre, o sea, bueno, total, lunes y martes me regañaron por algo, o sea, uno no va a hacer las cosas con malicia, y me dijeron, borra esos videos, de hecho creo que esos, donde están las niñas de la obra no están, porque salía en el fondo, y no, no, no la fuera a confundir con las otras niñas, te digo, como si fuera algo malo, y lo borré por eso, eso fue otro, otro de los regaños, es que a decir, sí, bueno, también es, pues, es un mamá, y es decisión de la mamá, que no, que no quiera que salga, pues, que no la pongan las cámaras, imagínate, todas estábamos grabando, y la niña estaba ahí, pero bueno, te digo, el punto es que, que al final del día, uno se prepara, o se entrena para lo más, y las pequeñeces, es donde falla, o sea, todo lo que hice, luego detalles de esos, en serio, eso pesa más, o sea, nunca, nunca entendí, su lógica, el tema de los vestidos, que te rompieron los vestidos, a ver, cómo estuvo eso, mira, como te dije ahorita, yo mis vestuarios, los fui haciendo, con mucha anticipación, con mucha, demasiada, desde febrero empezamos, mi tío, está bien, es válido, claro, sí, más porque te digo, o sea, porque pues también es un esfuerzo, verdad, hay que estarlos comprando poco a poco, no es como que, y por ejemplo, para la rueda de prensa, este vestido, con estos zapatos, con esta bolsa, con estos aretes, para el gimnasio, con estos tenis, de hecho también me dicen, que aquí es en grana, porque traía tenis para cada color de ropa, bueno, con tu ropa, yo sí me preparé, y así, varias cosas, casi toda mi ropa, llegó con etiqueta, al concurso, casi toda, porque pues obviamente, yo la compré para ese fin, para ese medio, y uno de los días, me acuerdo que era un vestido naranja, bueno, el primero que me di cuenta, porque fueron como tres o cuatro, que fue para la entrevista con el jurado, el cíper no cerraba, o sea, y no fue una cosa de, se veía, se veía que lo habían jalado, yo no quiero decir quién fue, porque no, yo no la vi, no me consta, digo, pero pues, estaba en mi cuarto, mi ropa, me explico, obviamente te digo yo, yo sí tengo mi carácter, eso sí lo tengo que decir, sí tengo mi carácter fuerte, no soy de las que agacho la cabeza, o ay, me voy a aguantar, porque no, 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 me queda claro, me queda claro, o sea, sí me explico, o sea, yo creo que esas cosas, son las que no cuadran en estos concursos, tienes que, tienes que ser muy sumisita, o a lo mejor actuar, ¿no?, durante el concurso, y luego ya después sacas tú, pero yo no soy así, o sea, yo, yo soy como soy aquí en China, y eso fue lo que no les pareció, yo sí bajé y dije, oigan, mis vestidos que me costaron tanto comprármelos, están rotos, yo dije, no, se lo invento, pues, yo creo que sería un tanto incongruente romperme mis propios vestidos, que tanto me costaron comprarme, ¿verdad?, no, no, no fue así como que yo me iba a poner a romperlos, pero, yo voy a salir sin ropa para, para mis eventos, sí, o sea, no, no me los rompieron así, no, no, así que tú digas roto, no, pero el cíper no cerraba, y como en tres pasó lo mismo, porque puedes decir, bueno, a lo mejor en uno, pero en tres vestidos, pues no, me valió, ¿eh?, así me lo quejaste, yo me puse mi segurito, sí, claro que me quejé, bajé, enojadísima, este, obviamente a la que le cayó el saco, pues, fue la que, la que luego dijo, ay, está inventando, este, y, y ahí me los cosieron, me los cosieron, el primero que me iba a poner ese día, que fue donde me cuentas, y me puse unos seguritos, y no, o sea, ya creo que en los vestidos fue nada, o sea, pasaban más cosas ahí, se pone muy, muy rudo el ambiente, la competencia, este, no sé si sea normal eso, yo no estaba acostumbrada en ese momento, ahorita, ya saliendo de ahí, te aprendes muchas cosas, y agarras un poquito de malicia, pero en ese momento, sí, yo no iba preparada para eso, la verdad, o sea, sí, yo dije, ¿qué es esto?, pues, es que no era un concurso de, pensé que todo era color rosa, y no. No, definitivamente, yo creo que ese es uno de los tabús, de los concursos de belleza, no son para nada fácil, pues es lo que estamos hablando, la que gana ahí es, es la representante de un país, para ir a un concurso internacional, entonces, todas quieren ganar, ¿no?, la que dice que no quiere ganar, pues no es cierto, entonces, cada quien tiene sus, este, sus formas de llegar a esa corona, y a lo mejor expresa de una mala manera, el, el ver a una competencia, una, una contrincante fuerte, o sentirse demasiado superior, yo creo que, pues, todas estamos buscando ganar, o sea, ahí no es, pero no es justificable, hacer maldades, ¿no?, no puedes pisar a las demás, para llegar a tu fin, o sea, no puedo llegar a romperle el vestido, para que no salga en la pasarela, pues no, le van a poner otro, y capaz que es más bonito, o sea, no, pues es que si querían ganar, pues prepárense, esa es la clave, o sea, no hay, no hay otra mejor, era prepararse, porque créeme que había, muchas muy guapas, yo no estoy diciendo, que yo debía haber ganado, que yo era la mejor en todo, yo no estoy diciendo eso, yo creo que había, ese año en especial, había niñas guapas preparadas, estoy de acuerdo, fue un año, yo creo que de los más difíciles, de nuestra belleza, digo, los que me ha tocado ver, yo creo que fue de los años, más pesados, y en las otras pláticas, que he tenido con, con otras de tus compañeras, es, o sea, tu año fue, súper complicado, porque de repente, ves concursos, y dices, ay, esta o esta, ¿no?, como que ya, les tienes el ojo, no es lo mismo, también verlas en la tele, que conocerlas, ¿no?, porque hay cosas que vienen atrás, o sea, no sabes cómo piensan, no sabes cómo actúan, no sabes cómo se desenvuelven, con, con las personas, que es sumamente importante, para ir a, a otro país, ¿no?, entonces, te revisan todo, cuando te vas a los ensayos, te, las mismas que te, que limpian los cuartos, revisan que no traigan chocolates, o que no, o sea, se metían hasta tu maleta, o sea, pero bueno, eso era parte de la organización, una cosa que nosotros estuvimos de acuerdo, desde antes de entrar, pero si tú sabes, que hasta las maquinitas del hotel, las hacían, este, sí, parece que estás en la cárcel, y tú, y espérate, pues la que quiere estar aquí, está por gusto, la que quiera comer chocolates, que coma chocolates, y la que quiera entrenar, pues que entrene, y eso ya es de cada quien, ¿no?, y ahí se nota la disciplina de cada quien, ¿no?, yo también era de las niñas que se levantaba, y tenía que ir a hacer ejercicio, era la única que hacía ejercicio, y si no podía ir al gimnasio del hotel, pues lo hacía en el cuarto, ¿por qué?, porque la preparación es la que te ciega, luego de ver cosas que, que no te alimentan, ¿no?, el estar enfocado en, en tu, en tu desempeño, oye, y por ejemplo, cuando pasaban estas cosas, había alguien que te decía, oye, no, no te agüites, oye, relájate, o todo te lo tuviste que, este, ya tú sola. Fíjate que en gran parte, sí fue, yo sola, sí te dejan usar el celular, pero está un poco limitado, los domingos era cuando podías recibir visitas, y así, este, sí me desahogaba con mi familia, con mi tío, está pasando esto, no, no, tú síguele, no te rajes, este, pero al final del día, sí te baja, o sea, sí te baja todo, es imagínate que llegar, e incluso hasta el maestro de, de pasarela, creo que era de Perú, José Quiñones, él, este, muchas de las cosas que yo había aprendido, por ejemplo, con Hugo, él me decía, es que así no se hace, es que así no es, y yo, bueno, pues cada quien tiene su estilo, o sea, yo, choqué también con él de cierta forma, porque él, él me quería como imponer su manera de, de caminar, este, y yo, pues yo traía ya la mía, ¿sabes? Entonces, como que él no le, esas cosas como que no les gustaban, ¿no? Como que yo ya, digo, no estoy diciendo que no lo necesitaba, yo creo que, que siempre estaba, ah, me entro, perdón, este, prepararte, nunca está de más, y también escuchar y aprender a las demás personas, todas las personas tienen lo que aportarte, pero sí como que yo ya iba muy decidida a lo que iba, y a lo que ya traía en mi cabeza, a lo que yo ya había aprendido, y, pues sí, esas cosas sí, si te bajan un poco, es mucho el estrés, imagínate estar con puras personas que en tu vida has visto, que nunca conoces, y todas, este, hablando mal de ti, porque sí, se hablan mal de ti, luego en las mismas páginas te hacen pedazos, si te quieren, te quieren, y si te odian, te odian. ¿Leías todo? Fíjate que llegó un punto en que dije, ya, no me mandé nada, porque luego también las personas, todos conocidos, mira lo que están diciendo, no me digan nada, o sea, ya, que digan lo que quieran, al final del día del que estás, soy yo, y al final del día del que se preparó, soy yo, entonces, ya que digan misa, pero claro que sí, todas esas cosas sí afectan, este, tenía 22 años, yo siento que ahorita sería muy diferente, incluso por la madurez que, que has adquirido con los años, con las experiencias, con, con este tipo de concursos, pero en ese momento, pues a lo mejor no te hará la madurez, ¿no? Para, para soportar todo eso, o sea, la presión de todo, y luego los comentarios adentro, luego estar con, estar sola, porque al final del día, no estoy ni con tu familia, y creo que son cosas que sí influyen, mucho. Sí, de hecho, por eso, para mí es importante que sean un poquito más grandes, digo, no quiere decir que porque estés más grande, vas a ganar, o te va a ir mejor, pero asimilar todo este tipo de cosas, pues es más fácil, porque ya viviste un camino, pues más largo, ya fuiste a la universidad, ya te topaste con otro tipo de cosas, ya escuchaste comentarios negativos, y ya puedes un poquito hacer el filtro de esto, no me sirve, esto sí me sirve, ya te puedes alejar un poco de la familia, hay niñas, pues que llegan de 18 añitos, saliendo de la casa, y llegan a un concurso, un mes fuera de casa, y con toda esta presión, sí es bastante complicado, y no es para cualquiera, por eso cuando dicen, no, pues bien fácil, el concurso de belleza, y nomás las ponen a la dieta y a saludar, hay tantas cosas por detrás, que se tienen que apretar, para tener esa seguridad, de estar parado en un escenario, para convivir con todas estas personas, que todas van por el mismo fin, no es para nada fácil, y ahorita que lo ves en retrospectiva, qué cosas, ya me dijiste, a lo mejor yo hubiera hecho esto, pero qué cosas sí dices, ah, esto sí lo hubiera cambiado, no me hubiera cambiado mi esencia, no me hubiera cambiado mi esencia, ni nada, pero a lo mejor esto sí lo hubiera cambiado. Mira, sí hay cosas que yo digo, pues claro que las hubiera cambiado, ¿verdad? O sea, al final del día no me arrepiento, porque bueno, así era el destino, y yo creo que... Cambiado o ceder. Sí, es donde yo tengo, digo, donde estoy ahorita, es donde yo tenía que estar, y estoy feliz, y me siento plena, y me encanta lo que hago, así tenía que ser, ¿verdad? Pero, obviamente, yo siento que sí pudieron haber, este, cambiado algunas cosas, como por ejemplo, a lo mejor sí cuidar más, bueno, pues a la gente no le gusta que me rían, a lo mejor esos detallitos, a lo mejor ser un poco más, pues se va a escuchar Faba, pues tienes que ser como más, este, sumisa, porque así les gusta, pues a lo mejor si me hubiera portado más así, no sacar tanto mi carácter, mi carácter fuerte, el no dejarme, el, bueno, pero en los destinos, no, pues bueno, pues ya me lo pongo así, o no digo nada, o a lo mejor esas cosas, pude haberme manejado con esa bandera todo el tiempo, y a lo mejor hubiera ganado, este, pero yo creo que justo mi actitud fue la que no les gustó, a la gente no le gusta ver a alguien segura, no les gusta, este, porque luego se confunde lo que te digo, se confunde con que eres sangrona, con que te crees mucho, con que, este, eres déspota y soberbia, y, entonces a lo mejor haberle bajado un poquito más a eso, pues a lo mejor eso hubiera cambiado todo. Oye, ¿y tuviste alguna confrontación o algo con Lupita? No, la verdad es que yo con ella, no, 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 la señora es de carácter fuerte, sí tiene un carácter bastante fuerte, tú debes saberlo, este, incluso el día del, el día que llegas, el día de la bienvenida, no sé si en una cena, y obviamente yo ahí iba con toda la, ya sabes, claro, ahí tienes que ir con todo, por supuesto. ¿Mande? A esa cena tienes que ir con todo, por supuesto. claro, ¿no? Y aparte, imagínate, iba llegando yo, yo llegué al hotel el día que llegué, y hasta me pedían autora, pues yo decía, pues ¿quién soy? O sea, yo, yo no tenía idea de que esas cosas pasaban, entonces fue como mi momento de sentirme famosa, estuvo padre, fue un recuerdo padre que tengo, este, llegando al, al hotel porque te esperan ahí, y luego, la verdad es que yo no tenía idea de ese recibimiento, y fue algo muy bonito que nunca se me olvidaba, entonces pues andaba un poco crecida, ¿no? Este, obviamente me fui con todo a la cena, esponjada, esponjada. Yo seguí a Lupita desde, pues desde que ella ganó, la verdad es que este es un ejemplo que, que haya ganado, eso se le reconoce, y la veía en los concursos de nuestra belleza latina, este, como curado, de decir, pues de cierta forma se puede decir que la admiraba, ¿no? llegó a la cena, y la señora, llegó, pues, yo creo que, ya tiene tantos años ella participando en estos concursos, que ya no le platica nada, ¿no? ya a lo que va, muy, casi como que, no, las quiero aquí, así, y no quiero que se pongan bobis, este, chavetas, como le digan, a la que ve aquí se me va, y yo, ay, caray, qué es esto, ¿por qué nos están hablando así? no te creas, pero yo, yo como que iba más a un concurso, yo pensaba que todo, te digo, era color de rosa, y la señora llegó con un carácter, que claro, está padre el carácter, por tanto, no me quejo, yo también soy así, pero, muy, muy ruda, no sé, como, y a partir de ahí, siempre se portó así ella en todos los eventos. Fue el día de esta foto, ¿verdad? Ese día fue. Porque por aquí leí el encabezado, que decía que estabas muy feliz, pero no sabías lo que venía, que ibas llegando. Sí, ese fue. Justamente. Ahí fue en el hotel, ahí fue en el hotel, y yo iba llegando al hotel, me estaban dando mi cuarto, se me acercó una persona, y me tomó esa foto, de mis favoritas, es cierto. Sí, también vi que tenías esta, que se me hace preciosa, a mí me encantó esta foto. Esa fue en la cena, es que yo me cambié, eso fue ese mismo día, en la cena. Ah, ok, ok. Sí, o sea, cuando llegué, llegué con el palazón blanco, y luego me cambié ese vestido ya para la cena de presentación. A ver si, luego dices que no ibas tan, tan elaborada con los vestuarios, ¿eh? No, yo sí iba bien. Luego te pones modesto, no es cierto. Sí, la verdad sí. mira, por aquí tengo algunas de las fotitos. Digo, en esta dijiste las extraño, no a todas, pero las extraño. Esa sí, mira, en esa de las cuatro, Dani y Bárbara, y de la de Sonora, tan Clarisa, este, con ellas me llevé súper, súper bien. A ellas sí las extraño a todas. Les mando un besote. Ah, ya ves. Y bueno, que están todas. Oye, a ver, platícame la experiencia, porque se me hizo súper lindo, que conociste a Bárbara Palacio, Mis Universo. A ver, ¿cómo estuvo eso? Ay, esa fue otra experiencia padrísima, en Florida. Sí, 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 le mando un besote a mi Bárbara. Pues, ella nos daba clases también, este, como de, pues, más de emociones, de cómo controlar las emociones, cómo hablar en público. Digo, la experiencia que ella tiene, pues, es muchísima. O sea, ¿fiste una conferencia de Bárbara? No, no, no. Estuve en un concurso que se llama Miss Latina Universo, que fue justo cuando, cuando se terminó, bueno, te voy a platicar un poquito. A ver. Cuando pasó nuestra belleza en México, este, se acabó en octubre, yo me voy a unas vacaciones con, con mi familia, como tres semanas, me pierdo de todo, quiero descansar la mente, este, en enero me doy de alta otra vez en la escuela, dije, ya se acabó, qué bonito, bueno, bye. Este, me, me doy de alta de nuevo en la escuela, y en enero, pasandito de esa inscripción, me, me buscan de, Telemundo Miami. Me buscan de Telemundo, y me dicen, no, y es que te vimos, queremos invitarte a, a un reality, yo en ese momento estaba súper asqueada, la verdad, dije, no, gracias, no quiero nada. Se me acabó esto de los concursos. Sí, la verdad, o sea, lo tengo que decir, este, yo dije, ya se acabó, tampoco me gusta andar de que las que andan aferradas ahí en 20 mil concursos, ya no ganaste, ya, regresate a tu vida. Pero bueno, dije, mi tío me decía, pues bebé, ¿qué es? O sea, no cualquiera tiene esas oportunidades. Claro. Pues voy a hacer el casting y me quedo. Y resulta que lo más atractivo para mí en ese momento, tú sabes que para poder ir a Miss Universo tienes que ganar en tu país, o sea, tienes que pasar el concurso nacional, que es el que tiene, pues no sé, el convenio con Miss Universo, no sé cómo esté la cosa ahí. Pero ese año era el único año en la historia del mundo que ibas a poder ir a Miss Universo representando a la belleza latina. Ok, ok. Y eso fue lo que dije, wow, o sea, yo decía, el destino me está queriendo decir algo, o sea, por algo es este, por algo está pasando ahorita, ¿no? Esta, esta oportunidad, ajá. Según yo, según yo, en ese momento lo pensé así. Y, y lo que hacía en Telemundo era que le hablaron a todas las niñas que quedaron a punto de ganar en su concurso nacional, como yo, en Venezuela, en, en Puerto Rico, en Colombia, todas las que quedaron así como en el top 5, las fueron las que fueron reclutando. Ok. Y te decían, eso va a ser. buscan niñas ya preparadas. Sí, 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 sí. Este, va a ser un reality show, que eso no me gustaba tanto la verdad, como que decía, uy, que te estén grabando ahí como big brother, pero bueno, dije, pues lo voy a hacer. Este, obviamente, pues te ofrecían el mejor entrenamiento, gente de Venezuela, de maquillistas, los de otro nivel, todo, dije, bueno, pues lo voy a hacer otra vez, me voy a dar de baja de la escuela, y me decía, bueno, ya, y pues me voy a Miami a vivir, empiezo a trabajar, porque era como un trabajo, y entonces, entonces, ya estando en Miami, este, resulta que duramos ahí, pues unos meses, ahí sí que hice amigas, de todos lados, ahí fue muy diferente el concurso, tengo que decirlo, incluso, con una amiga que hice, que estuvo en México conmigo, en el concurso del 2013, nos hicimos amigas hasta Florida, o sea, en México, ni nos volteamos a ver, porque no sé, no nos llevamos mal, pero tampoco nos llevamos bien, o sea, simplemente como esas personas con las que no, pues no congenias, ¿con quién? dime, Paulina Herrera Fallad, le mando un besote de Durango, también nos hicimos amigotas, ya en Miami, aquí también tengo su nombre, para que veas que estoy, y que los fans, mira, tienen todo muy puntual, ella iba a ir ahora, a representar a Durango, otra vez creo, en este último, ella es más chiquita que yo, y nos conocimos, nos llevamos allá en Miami, decíamos, qué risa que en México, por todas las grillas, nunca nos dimos la oportunidad de platicar, y nada, que nos llevamos súper bien, y ahí, este, hice muchas amigas, había de México, pues de toda Latinoamérica, la verdad, ahí sí, yo puedo decir que me llevé muy bien con todas, este, fue, fue muy diferente el concurso, pero yo creo que todas traíamos la experiencia de nuestros países, y dijimos, pues vamos a hacer las cosas diferentes, no, o sea, si ya viví esta experiencia, y aprendí, que así no se hacen las cosas, que, pues aquí no voy a llegar con esa actitud, no, mejor, y yo creo que ahí, fíjate, que puedo decir que sí me reivindiqué, y, súper bien, y todas, todas traemos esa actitud, con todas ahí, casi todas sigo hablando, de pronto también nos vemos, este, y bueno, ya voy a entrar en el concurso, en la competencia, y obviamente también dije, claro que sí, como no, con mucho gusto, voy a participar, porque me voy a topar, a la de México, allá, en el concurso de Miss Universo, y, pero lo chistoso es que todas íbamos así, ¿no? Porque como todas habíamos quedado cerca, en la competencia, claro, pues todos dijimos, aquí voy a demostrar quién soy, y cómo, cómo era la cosa, ¿no? pues casualmente, este, unos meses antes de que, de que salía todo lo del, lo del concurso a la luz, porque como era reality, este, luego no lo sacan. Lo graban y luego lo sacan. Exacto. Entonces, estaba pregrabado, y unos meses antes, nos dicen, oigan, ¿saben qué? De algunos países, nos mandaron una carta, los directores nacionales, para pedirnos, que si alguien de aquí, que haya participado, en un concurso nacional, participa en Miss Universo, no vamos a mandar representante nosotros, a Miss Universo. ¿Cómo? O sea, ¿te descalificaron por haber participado? O sea, el concurso se cerró, simplemente se cerró, o sea, no estoy diciendo que fue por mí, pero entre, entre una de, de los países, uno de los países fue México, fue Venezuela, este, me parece que Costa Rica, donde dijeron, pues si ustedes van a poner a su representante latina, pues nosotros no vamos a mandar. Y obviamente, pues eso es un negocio, ¿no? Porque al, al final del día, pues se paga para poder participar en Miss Universo, entonces, pues no les convenía. Y se quedaron todas las elevaciones, a ver si algún día las, las sacan, este, no, no salió el concurso, no salió el concurso a la luz, este, pero la verdad es que es una experiencia súper enriquecedora, hice muchas amigas. No me digas eso. Oye, pero a ver, el concurso del reality, o sea, finalmente el reality, o sea, ¿qué hacían? Eliminaron a todas, y quedaron algunas, o sea, ¿cómo, cómo fue ese reality que nunca salió, pues? Vivíamos todas. Porque los fans están enterados, pero, pues yo no me sabía eso. Sí, no, mucha gente sí se enteró, ya ves que los fans, nunca se les va nada, ya mané todo. Sí, no, saben más que nosotros. Me encantan, me encantan. Sí, estábamos allá, este, no podíamos decir mucho, porque obviamente firmas un, un contrato de confidencialidad, en donde, pues, como es pregrabado, justo no puedo decir nada. Vivíamos todas, este, juntas, ahí sí teníamos, yo vivía con una amiga de, de Argentina y de Colombia, dos grandes amigas, que ellas siguen el mundo del modelaje, y la verdad es que son súper, súper exitosas, están divinas las dos, y, pero, pero al final del día estábamos todas en un hotel, ahí grabábamos class, no se cuenta como un, un Miss México, pero, este, grabado, un poquito mejor, ¿verdad? Grabado internacional. Sí, 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 otro nivel, la verdad, otro nivel, muy padre el concurso, este, no, no supimos quién había ganado, no llegamos hasta ese punto cuando ya, este, mandaron esas cartas donde, donde no quisieron que, que fuéramos, pero, te digo, sí hice amigas de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de República Dominicana, entonces, tengo amigas en todos lados. Ay, qué padre, y esas son de las experiencias más valiosas, ¿no? Porque convivir con otras culturas, te da otro panorama mundial, ¿estás de acuerdo? Claro, no, hombre, son experiencias, la verdad que yo creo que han definido mucho, incluso hasta mi forma de ser de hoy, mi forma de ver las cosas, mi forma de, de valorar muchas cosas de la vida, y yo si pudiera regresar el tiempo, los volvería a hacer, este, una y mil veces, porque son cosas que, pues que se quedan, ¿no? O sea, yo ahorita si voy a Colombia, tengo una amiga en Colombia, si voy a Puerto Rico, y ellas también tienen una amiga en México, entonces, pues claro, al final del día, pues es parte de la vida, ¿no? Aprender y quedarte con lo mejor de cada experiencia. Ana Lucía, dijiste que ya, bye, a los concursos, nunca más, nada de eso, o sea, si te hubiera hablado la organización, oye, ¿quieres ir a Miss Internacional? O no sé si lo hicieron, este, hubieras aceptado, porque en Miss Internacional se da después, no se da en un escenario, pues. No sé. Bueno, ahorita ya cambió. Sí, es decir, ahorita te puedo decir que no, y te voy a decir por qué, o sea, igual yo puedo decir, claro, porque va a prevalecer mi, mi preparación, y el representar a mi país, sobre cualquier cosa, ¿no? Y claro que yo, por representar a mi país, claro que doy todo, pero ya cuando vi la seriedad con la que hacían las cosas, cómo se manejaban, yo te puedo decir que a lo mejor hubiera dicho que no, porque a mí no me gusta trabajar con empresas así, o sea, no me gustó cómo hacían las cosas, no sé si haya gente que, que le guste, este, estar ahí, no lo sé, pero yo la verdad es que, sí terminé un poco decepcionada, tengo que decirlo. Ana Lucía, ¿qué áreas de oportunidad le ves al concurso? O sea, yo sé que han cambiado mucho las cosas, pero ¿qué áreas de oportunidad le ves al concurso para mejorar? No, totalmente, bueno, vamos a partir de que es una plataforma que obviamente te empodera, te da herramientas para crecer, o sea, tampoco estoy diciendo que es lo peor del mundo, ¿verdad? Estamos hablando, sí, específicamente de cosas, digo, pero algo estuve ahí, y claro que tiene sus cosas buenas. ¿Y te arrepientes? No, no me arrepiento. Ahí está. No me arrepiento, no me arrepiento porque te digo, me hizo crecer muchísimo, y eso también tengo que decirlo, pero creo que sí, la organización, la dirección, debe de cambiar, yo soy de las que piensan así, este, poner a alguien más fresca, alguien, alguien que realmente quiera que México gane, yo creo que hay belleza, hay talento, hay mujeres súper inteligentes, aquí en, en, en México, que, sí, que pueden sacar lo mejor, y que pueden demostrar lo mejor, pero sí necesitan apoyo, de la organización, y necesitan, que la persona que esté realmente quiera, que México gane, porque sí, porque si tenemos a alguien, que quiere ser la única, la única, pues, la única ganadora, la única Miss Universo, pues no, no va a pasar eso. Yo creo que, que partiendo de ahí, de poner a alguien que, que realmente le apueste, a, a los concursos, al, a la belleza, y que no se deje guiar, nada más por el negocio, que pongan a, a ganar a la que el Estado, apoya más, yo creo que eso, eso es lo que puede realmente cambiar. Ok. Y por ahí, digo, por ahí nos preguntaron, de otras maneras, de, cómo cambias el concurso, qué es lo que más odias, y, pero me parece que, para dar un tipo, una respuesta de ese tipo, hay que hacerlo constructivo, y es, ver las áreas de oportunidad, que tiene, alguien para mejorar, porque, sí que es una plataforma, que nos ayuda un chorro, y que te hace descubrir, todas las cosas, que no sabías que tenías, este, tú te preparaste un año, arduamente, pero, si no hubiera llegado esa oportunidad, a lo mejor, ni se te ocurre, y, hiciste una mejor analucía, de la que era antes, pero, pues el concurso, también puede ofrecerte, algo mejor, ¿no? Si ya está tan bien puesto, si está apoyado, si, tiene tantas herramientas, tanta difusión, pues hay que, hay que procurar, esas herramientas, que pueden hacer, que nosotros tengamos, un mejor rendimiento, ¿no? Y que te quedes, con un mejor sabor de boca, porque es una experiencia, única en la vida, y, pues, qué padre, poderlo recordar bonito, y decir, no, es que cuando yo fui, a mi concurso, y, o sea, recordarlo de esa manera, bonita, es, o sea, no, la verdad, la experiencia, sea completa. Sí, o sea, digo, sí, claro que fue una experiencia, súper padre, pero si tampoco lo recuerdas, como que, ay, qué bonito, pues algunas cosas, no tanto. Sí, pues por eso hay, hay cosas que se tienen que mejorar. Sí, sí, muchas, 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 por decirte una, te comenté esa de la dirección, y otra que también yo creo que es, importante, es que, es un concurso de belleza, o sea, no es un concurso de a ver quién es más buena gente, digo, claro que hay que ser lindas, educadas y demás, pero, pero es un concurso de belleza, y la que se va a mis universo, va a ganar la que sea más bella, o sea, es que así es, ay, no, es que era muy sangrona, era la más bella, es un concurso de belleza, tiene que ser un complemento de belleza, o sea, de belleza integral, ¿verdad? Tampoco vas a poner a alguien muy bonita. Claro, belleza integral. Sí, es una belleza integral, pero sí es un concurso de belleza física, sino para qué te piden, que miras tanto, que peses tanto, pues entonces, pues, que entre quien sea, y que gane la más buena onda, ¿verdad? Pues no, digo, las cosas como son. Creo que eso es fundamental, y si nadie lo ha dicho, yo sí lo voy a decir, porque yo sí lo pienso. No, pero mira, te voy a decir una cosa, el hecho de las calificaciones de lo físico, creo que tienen un trasfondo más importante, que se llama la disciplina, ¿no? Un cuerpo trabajado en un gimnasio, de una chica que se ha preocupado mucho tiempo de estar trabajando su cuerpo, de cuidar su alimentación, te habla de la disciplina, del compromiso que tiene alguien, con algo. Entonces, por eso me parece importante, no porque sea la más flaca, ni porque sea la más musculosa, ni porque se le vea mejor el traje de baño, sino que está hablando de una personalidad, que el día de mañana, si llega a representar a un país internacionalmente, va a ser una niña que no se quede dormida en la cama, que no se quede tirada, o que cuide su imagen, que cuide su trabajo, que, pues vaya, que represente bien lo que está haciendo. Eso para mí. Es eso lo que va. O sea, bueno, que tome con seriedad a lo que va. Nadie sabe a lo que va, yo tampoco lo sabía, pero, pero oye, pues como te decía yo ahorita hace unos minutos, si vas a representar a tu estado, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? prepárate, estudia. Yo veía muchos concursos grabados, mis Venezuela, 1916, porque mi tío los tiene todos, todos, los que quieran. Y me los ponían, y me los ponían, en lugar de ponerme a ver una película, era, vamos a ver, este, mis latina, mis belleza latina, nuestra belleza latina, no sé cómo se llamaba, o el que tú quieras, de cualquier país. Me lo poníamos, en la parte de preguntas, salía una pregunta, no sé, ¿qué cambiarías de tu país? Que de hecho fue lo que me preguntaron algo a mí, pero algo así, ¿no? Tengo tu respuesta, sí. Me ponía pausa, mi tío me decía, a ver, ¿qué contestarías tú? Ay, pues yo contestaría, no, estás mal, estás mal, así no se contestan. Primero, da las buenas noches, y primero di gracias, y primero, y todas esas cosas, al final del día, se ven reflejadas, y se vieron reflejadas, el día al final, y es cuando a lo mejor dices, ay, ¿para qué me está poniendo a hacer esto? Sí sirve, y si te preparas hasta en eso, hasta saber cómo contestar, pequeños detalles, ver un punto fijo, para que no te veas nerviosa, este, agarrar el micrófono, y hacerte dueña tú, de lo que estás diciendo, saludar a quien te está entrevistando, si me explico, cerrar con un mensaje, pues motiva, motivante, porque a mí me hicieron una pregunta, este, alguna cosa que cambiaría a mi país, cuál sería y por qué, y no puedo decir, aunque ame México, que no voy a cambiar nada, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, y en ese momento, estábamos atravesando, y que te arriesgas, y que te arriesgas, que no sea políticamente correcto, ¿no? Exacto, pero yo dije, no voy a decir tampoco, que no puedo cambiar nada, o sea, no voy a contar aquí mentiras, sí voy a cambiar algo, y dije el tema de la inseguridad, que luego también fue un poco criticado, no sé por qué, la verdad, la inseguridad, tristemente, pero al final dije, yo creo que todos podemos solucionar esto, como hermanos, como mexicanos, de la mano, y cerrar con un mensaje, así como más alentador, ¿no? Y esas son las cosas que aprendes con la preparación, la que no se preparó, ahí se vio. Sí, y mira, te voy a decir una cosa, tampoco es pecado, que no llegues sabiendo todas esas cosas, o sea, yo cuando voy a un Miss Universo, me doy cuenta, que Venezuela tiene una preparación bárbara, que dices, pues yo me esforcé tanto, pero hay cosas que dices, ¿cómo no pude saberlo? ¿Cómo no lo aprendí antes? Y bueno, no solo Venezuela, otras latinas también tienen una preparación impresionante, dices, ¿cómo no lo pude saber? ¿Por qué nadie me lo dijo? Me hubiera simplificado la vida muchísimo, me hubiera dado tips, me hubiera ayudado, pero no quiere decir que no te hayas preparado, sino que hay personas a veces, que tienen mejores herramientas que brindarte. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, yo también tenía mis debilidades, por supuesto, o sea, claro, pero, pero pues también hay unas que de plano ni las buenas noches dieron, ¿verdad? Ahí sí, yo creo que sí te tienes que preparar para todo y pensar en grande en todo y verte con la corona y verte para ganar y verte en Miss Universo. Así es como, con esa actitud es con la que deben de llegar y se los digo de consejos, si alguien de aquí está compitiendo y me está viendo ese consejo les voy a dar, vayan a ganar, no vayan por el viaje, no vayan por hacer amigas, vayan a ganar, al final del día es la meta, ¿no? Es el objetivo de tanta preparación. Y es que, ¿sabes qué? Luego da pena decir, es que no, este, voy a ser amigas, pues es la respuesta políticamente correcta, pero, pues, tu objetivo, pues es llegar a una corona, ¿no? Así es. Bueno, bueno, a veces es muy crudo escucharlo, pero, sí es crudo, pero, pues es la verdad. Cuando se agregan amistades en el camino y cosas de esas, es padrísimo, es fabuloso, pero tu objetivo principal, pues no es ir a conocer nuevas amigas, porque vas a competir, no por eso, y las que llegan, te quedan en el corazón, yo también sigo hablando con muchísimas y las adoro con el alma, pero, son cosas que llegan solitas, no es el objetivo, pues, llegan solitas, porque la mitad, pues es algo que se da, que no se planean. Por aquí tengo tu respuesta, mira, de nuestra belleza. Pero si me pides que cambie algo, definitivamente yo creo que podría cambiar o mejorar el tema de la inseguridad. Estoy segura que como hermanos, todos los mucicanos, podemos unirnos y salir adelante como siempre lo hemos hecho. Gracias a su cultura y su cultura. Estoy más peinada ahorita, ¿verdad? ¿Qué? Ah, ¿Qué dice el público? Estoy más peinada ahorita que en la final. A ver, dime de eso pues. Esa es otra. Es que tengo multas. Puedo ahorrar aquí todo el día, de veras. No manches, pues es que me mandaron tantas cosas, digo, es que no puedo creerlo que, o sea, que estén tan informados de, de, pues, de tanto detalle. Sacan unas cosas que digo, ni yo me acordaba, o sea, qué bárbaros, mis respetos, ¿eh? Se acuerdan de todo. Ya, yo ya me estoy haciendo misóloga con todas estas charlas. A ver, platícame qué onda, qué pasó, que si te despeinaron, este, aquí mi paisa. Lo que se ve no se pregunta. Pero a ver, tú no, tú que eres tan regia con, con todos estos temas que no te dejas, o sea, el pelo dijiste, pues así quiero salir, o sea, se me hace, se me hace raro viendo tu personalidad. No, 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 que no se te haga tan raro. Lo que pasa es que fue en un aeropuerto, y, y nos hicieron ahí como un, este, en un hangar, ahí pusieron espejitos y, y cosas para arreglarnos, pero nosotros no, no, no era lo mismo estar como en un salón donde tienes tu espejo, tú, y te puedes ver. Además, que cuando estás en el escenario, llegan y te peinan, y tú no, tú estás dejándote llevar, ¿no? Con toda la confianza con quien te está peinando, que además en ese momento yo pensé que era mi amigo, Gil, era el que nos peinaba, yo me llevaba, yo me llevaba de pelos con ellos, me llevaba súper, súper bien. Después, y después del concurso, me mandó un mensaje con una de mis amigas, de las que te mencioné ahorita, no voy a decir cuál de las dos, para decirme que, pues, que me pedía disculpas, que fue una instrucción, también tengo que decirlo, este, parece aquí que estoy sacando mis de ellas, pero me están preguntando, y yo tengo que decir que me despeinaron, ¿verdad? Ni modo que, yo creo que cuando despierto en la mañana estoy más peinada que eso, pero yo no me estaba viendo, no había, no había un este, un espejo atrás, este, medio yo me puse rímel, si se fijan ahí no traigo ni siquiera rímel, miren mis pestañas ahorita se traigo, ahí no traía rímel, me puse y me regañaron, ahí fue cuando yo dije, no voy a ganar, o sea, voy a llegar al top 15 si me va, por eso cuando yo llegué al cuarto lugar dije, wow, pues estuvo bien, yo creo que, yo creo que llegué demasiado lejos, pero, pero, sí, sí me despeinaron, sí me despeinaron, muy feo, como pueden ver, y más de la despeinada fue el vestido, el vestido, yo llevaba mis vestidos Cherry Hill divinos, que compré específicamente para la final, cuando tú vas a Miss México te dan una lista de las cosas que debes de llevar, tantos trajes de baño, tantos vestidos, tanta ropa para gimnasio, bueno, una serie de cosas que te piden que lleves, yo escogí mis vestidos para la final, incluso uno de los vestidos, que sí usé de los míos, nomás para que vean la diferencia, fue en la, en la rueda de prensa, que es un vestido divino de una manga, creo que ahí te mandé una foto Karin, con pedrería, pesadísimo, hermoso, y de esos vestidos traía yo, el vestido a la final me lo regresé en el avión con todo y etiqueta, porque no me dejaron usarlo, entiendo que el tema aquí de los vestidos era porque la mujer que diseñadora que puso los vestidos era patrocinadora y quería que salieran sus vestidos, y eso lo entiendo, ¿a este? no, esa fue una sesión que me hice aquí en Chihuahua, es un vestido que tienes de cuenta una manga y luego así como en diagonal y luego pedrería, todos mis vestidos la verdad estaban muy bonitos, el punto es que, que, entiendo el punto de que tenían que poner los vestidos de la, de la persona que era patrocinadora, ese vestido si era mío, me encanta, este, y en la final me dijeron, pues tú te pones este porque la, la persona que es diseñadora quiere sacar sus vestidos, y ok, me pongo un vestido de ella, pero no, me den este, ese vestido estaba hasta sucio abajo del, de la tela como que ya estaba usado, me quedaba grande de aquí, eso se veía a kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo me quedaba rabón, ese vestido, sí, ahorita les voy a poner el video de todas formas, ay no, pero bueno, yo cuando me empezaron a poner esas cosas que dije, esto no lo puedo evitar, o sea, son cosas que me van a poner, pero al menos por mi parte, voy a hacer lo mejor, voy a contestar de la mejor manera, voy a salir con la mejor pasarela, y eso no me lo van a poder quitar, me pueden quitar, me pueden poner un vestido feo, me pueden peinar horrible o despeinarme, pero mi actitud no la van a tumbar, ya estoy en la final, ya llegué hasta aquí, me costó mucho, y entonces lo voy a hacer bien, y fue, fue cuando ya me solté, y yo creo que se vio, ya cuando, si se fijan en la final, cuando me hice en cuarto lugar, ya hasta les mando un beso, y me voy feliz de la vida, todos estaban llorando atrás, y yo estaba, por fin, ya se acabó, ya me quiero ir, me quedé con mis papás, abrazados que me estaban esperando, me quería regresar, yo ya, la verdad es que sí terminé así, quien diga que es muy hermoso, y muy, pues a lo mejor sí es cierto, pero yo no lo vi así, yo si ya quería que se acabara, la verdad. Estabas muy desgastada, con todo lo que habías vivido, muy, y sabes que era, también la acumulación, de todo el año de ilusiones, que venías cargando, en la maleta, no, de toda esa preparación, de preparación, o sea, todo lo que hice, para que, porque una persona dice, que soy sangrona, se crea esa fama, y se te queda, aguas con eso, es impeligroso, y se los digo para, yo ya qué, o sea, yo ya estoy en otro, en otro rollo, la verdad, estoy muy feliz, pero claro que sí, yo lo veo ahora que, que entra una niña nueva, a un concurso nuevo, y la verdad es que yo las páginas de concurso, sí las dejé de seguir, y no se sientan, pero ya no quise ver nada, hice grandes amigos ahí, que estoy viendo ahorita, que están aquí comentando, pero yo salí, dije, ya no quiero nada con esto, y lo voy a quitar, porque ya no quiero que me salga, pero de pronto sí me mandan cosas, y obviamente sí veo, y sí sé más o menos quién está ahí, y sé por ejemplo, de Andrea Mesa, y así, ¿no? Este, pero, ay, me perdí lo que te estaba platicando, estábamos hablando de, que cargas una maleta, de ilusión, por todo el trabajo, que llevas, este, en tu preparación, sí, entonces, sí te digo, yo salí de ahí, ya, ya lo que quería era, era que terminara, sí fue una experiencia padre y todo, pero, sí, yo ya, no quise saber yo nada más de eso, oye, a ver, aquí voy a poner unos videos, bueno, nomás le voy a bajar el volumen, porque luego me los quitan, ahí creo que todos se querían, ¿este vestido era tuyo, o era de la producción también? Ese vestido era la producción, o sea, no, no, a mí tampoco me gustaba tanto, era, ahí estaba en tacones, creo, en la cascada, pero esa experiencia fue súper padre, ahí grabamos, y luego nos pasamos a un globo aerostático, fue de los días que, que más me gustaron, yo creo, no me gustaron los aretes que traigo puestos ahí, como que siento que no van con, era muy de día, y traigo unos aretes muy tustos, pero bueno, pues no sé si es, Bueno, es televisión, es televisión, sí, y, y yo ahí estaba todavía, un poco entusiasmada, fue al principio, estaba contenta, estaba ilusionada, y, pues ahí todavía bien, bien. Oye, a ver, el incidente de los aretes es, que me preguntaron los fans, ¿estamos hablando de este? ¿De que no te gustaban estos aretes? Porque por ahí un fan me preguntó, recuérdenme, ya no sé, ingratos, si hubo un incidente con algunos aretes, ya no me acuerdo. A ver, me dijeron, a ver, ¿dónde está? Qué bárbaros, ¿eh? Dile que te platique, cosas también me preguntan. ¿De, del incidente de los aretes? Pues tal vez era eso, que no te gustaban. No, pues el caso es que a lo mejor si hay algo y no me acuerdo. Ah, ya ves. Pero ellos sí se acuerdan. No, se acuerdan de todo, ¿eh? Me han mandado preguntas toda la semana, lo que tú no sabes. Ellos me recordaron muchas cosas, de hecho. Este, no, esos aretes, esos aretes eran míos, esos que traigo pues ahí. O sea, si no son los aretes, pero como que sí, yo me acuerdo que yo les decía, pues es de día, ¿por qué me ponen unos aretes de ese tamaño? O sea, me puedo poner unos, bueno, yo soy, si me encantan los aretes, como pueden ver, pero soy de, pues, broquelito chiquito, ¿sí? Y estaba en una cascada con un vestido satinado y cosas que, pues bueno, yo quizá hubiera cambiado, pero bueno. Bueno, pero es show, es show, entonces está bien, yo lo veo así, ahorita que veo tantas cosas que hice en el momento, en otros lives lo he dicho, hay cosas con las que yo no podía del tema de las reinas de belleza, por ejemplo, los aretotes brillosos que son de mentiritas, son fantasía, no, no, esos se los pusieron plateados con rosa y tacón, no, bueno, yo sí hubiera cambiado algunas cosas que, pero, como dices tú, también en la tele sí cambia, en la tele sí cambia. Pero es show, o sea, si te pones algo que te pondrías en tu casa, no se va a ver en la pantalla, o sea, si te pones un, este, ay, espérame, es que está, aquí hay ruido, ay ya, perdón, este. Sí, él a la tele, o sea, si él tenía esas cosas y la verdad es que yo, ese tipo de cosas nunca he hecho nada. Y es necesario, sí, a ver, ahora voy a poner, ahora voy a poner el video de, pues, la pasarela, cuerpazo, pasarela, seguridad, pues, con razón estaba tan esperada, señorita. Este vestido también era mío, ese negro montante. Ah, ahí estoy peinada, porque ese fue una noche. Ah, eso es lo que grabaron. Sí, miren, si se fijan, ahí, ahí sí sale un poco me paro el cabello, y es que eso se grababa un día antes, y luego ya ellos cortaban según las que fueran seleccionando. Por eso estaba grabado. Ah, ok, ok. Sí, pues lo hace para protegerse de que haya un error o cualquier cosa. Sí, 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 para asegurar. Igual en vivo lo hacíamos, pero en la pantalla de la gente. Mírala. ¿Qué tal, eh? Siempre sí, siempre sí sirvieron mis entrenamientos. Y no cambiaste la pasarela, eh. O sea, yo no la cambié. Yo no la cambié. La pasarela estilo Hugo. ¿Verdad? Sí, claro. Y la de la final, te digo que me decía que hiciera mi badui señal, el auto hizo así. Este, cuando hago la mano así, que incluso tengo la foto ahí. Eso fue idea de Hugo, 100%. Ahorita la vamos a ver que ahí viene. Hugo siempre me decía que tenía que hacer algo diferente, algo. Mira, ahí va. Este, me decía, tú hagas algo que te distinga. Ay, si te veía precioso el vestido, digo, no te gustaba, pero mira. No, no, se me veía precioso, eh. Te lo juro que no, mira si me estaba saliendo. Mira esa. Ese vestido me queda a rabón. Mira. Y me queda, pero al mismo tiempo me quedaba grande de aquí arriba. Entonces, bueno, yo no me sentía cómoda, la verdad. Pero, te digo, ya, ya estaba ahí como que dije, ya lo traigo puesto y a mi modo no me dejaron cambiármelo. Yo me hubiera puesto uno de los míos. Este, o, u otro de que hubiera estado ahí, ¿verdad? De la diseñadora, pero no. Y luego ese color tampoco, gris. Entonces, ¿cuál te hubiera gustado ponerte? De los que están ahí, yo creo que ninguno. No te creas. Yo me hubiera puesto los míos, para eso me los llevé, la verdad. O que te digan, oye, pero te hacen una lista, tú te imaginas, te visualizas con tu vestido, y te preparas para eso y luego te ponen uno que, pues no, que te digan, ahí te vamos a dar vestuario, no sé, pero, ahí se me perdió. Ahí está, mira, el momento que dijiste, ya. Mira, ahí va, ahí estaba diciendo, gracias Dios. No, no es cierto. No es cierto, no tan así. Ya me voy a cenar, ya me voy a cenar. Sí, ya. Voy a ver a mi papá, ya. Sí, la verdad, sí. No voy a mentir en eso. Ya ven, pues miren, la, dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Este, a veces es muy difícil escuchar a alguien ser tan clara con sus opiniones y con, eh, por las cosas que ve. Entonces, pues por eso a veces es muy golpeado. Yo creo que por eso te criticaban tanto, te, así como dices, te tocó un poco de bullying por ese tema, pero, pues decir las cosas que piensas, realmente sinceras, nunca te van a, nunca te van a hacer equivocar. Sí, no, nunca lo he dejado de hacer porque esa es mi esencia, es mi forma de ser. Obviamente hay gente a la que no le gusta, pero, pues, yo soy así y, y las cosas como son. Yo creo que la gente norteña somos bien, bien directa, no sé. Este, quizá te digo, ahorita me preguntabas, fue una de las cosas que a lo mejor pude, debí modular un poco, o sea, a lo mejor más, pero, pues, es que eso hubiera sido, cambió mi forma de ser. Entonces, no. Mira, depende, yo creo que también hay cosas que dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Aquí, esto, por eso te pregunté antes, hay cosas que dices, no me cuesta nada ceder, y hay otras cosas que dicen, no, no voy a cambiar mi esencia, como a lo mejor, esto de no ir a reclamar tu premio de, de lo de las reinas, ¿no? De la semifinal, que, bueno, la, ¿cómo se dice? presentación a medios, que dijiste, oye, yo sé de mi calificación, entonces, es una personalidad única, y eres tú, y si no lo hacías, no te ibas a sentir satisfecha tú, porque así eres, pero, como dices, hay otras cositas, que sí pude ceder, no que me gustaran, no que me hicieras un misa, sino que, a lo mejor pude cederlas, porque no son tan relevantes, pero las que sí me afectan, pues, imposible, y estoy de acuerdo, las cosas que van a cambiar tu personalidad, pues, pues, lo que sigue, ¿no? O sea, no estoy en mi camino, pues, lo que va. Oye, perdóname, a ver, es que tengo, mira, otras tres preguntitas que me mandaron aquí, que no tuviste boletos para el concurso, para tu familia, ¿cómo? Que no te dieron boletos para tu familia, para el concurso, ¿cómo le agregan? Qué bárbaro, no, sí, sí, eso sí, eso sí, lo que sí vas a ir, no, 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 eso sí, este, lo que sí vas a ir, pues, aquí me mandaron todo, sí, me encantan, me encantan, ustedes agreguen, no, 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 es cierto, este, no, eso sí, mi familia fue, mi familia fue a verme, mis tíos, mis tías, mis hermanas, eso sí, no, lo que sí batallé, Alan, porque no se están confundiendo, fue las visitas, luego yo veía que unas hasta chocolates les llevaban, este, coordinadores, coordinadores de algunos estados, cenando una noche antes con Lupita, ustedes van a saber, quién, yo no, no voy a tampoco decir el estado, pero a mí sí no me dejaban que se me acercara a nadie, nadie se me puede acercar, era pecado mortal, entonces, yo a mi familia la vi muy poquito, durante, durante la concentración, porque incluso a veces bajabas al lobby y ahí estaban esperándote, pero obviamente sí se veía que había gente que tenía, este, más visita ahí, que otra, y, no, pero al día de la final sí estaba toda mi familia, claro que sí, estaban enfrente. ah, bueno, ahí está, te digo, pues aquí me lo mandaron, lo inventen, le tengo que preguntar, porque como tres me mandaron esa pregunta y dije, qué onda con eso, no, a ver, tu momento favorito durante nuestra belleza. Pues, curiosamente fue el que te comenté ahorita, cuando llegué. ¿De la grabación? Ah, ok. No, ese fue, fue un buen momento, hubieron varios así, pero yo creo que el mejor, mejor fue cuando yo llegué a la concentración, con toda la energía, con toda la buena vibra, con todas las ganas, ¿no?, de querer representar y poner en marcha todo lo que yo había me había preparado, y con toda la ilusión, y luego llegas y hay muchísima gente, o sea, yo me sentía, ¿por qué me están esperando así? Es a mí, ¿a quién están esperando? No, no te lo esperas, este, y conocí a mucha gente, hay muchas fotos en el lobby del hotel cuando llegué, yo creo que ese momento nunca se me olvida, y es uno de los momentos que más, más recuerdo, cuando yo llegué. Ok, tú, la mejor lección aprendida. Pues a valorar, yo creo que este concurso me hizo valorar muchas cosas, valoré mucho a mi familia, digo, siempre le he valorado ahora, pero ahí cuando estás sola, vulnerable, este, es cuando más necesito a mi gente aquí conmigo, yo creo que a valorar. Ok. Relación con el cuadro final, Paola Nereida, Josh García, Dani Álvarez, bueno, Vanessa López, ya nos dijiste, Vianey Vázquez. ¿Mi relación? Pues bien, yo, o sea, es que yo nunca me peleé con nadie directamente, o sea, todo lo que se dijo fue por, por lo, por los, por los foros, pero en realidad, yo nunca me confronté con nadie ahí, o, la verdad es que no, me llevaba bien, obviamente me llevaba mejor con unas que con otras, me llevaba muy bien con, de ahí con Nereida, Nereida siempre se me hizo muy profesional, en su forma de, de ser, ella siempre fue como muy reservada, muy a lo que iba también, este, se me hace una presencia impresionante, la Nereida, yo cuando la vi dije, guau, qué mujer. Qué guapísima. Daniela también, se me hace una niña muy linda, este, pues nada más. Ok. A ver, Andrea Mesa, bueno, ya me platicaste de Andrea Mesa, ¿volviste a ver tu certamen, completo? Sí, dije, a ver si en este sí gano. No te creas. ¿Cuándo? Sí lo grabé, sí lo grabamos, mi tío, mi tío, mi entrenador lo grabó todo en un CD, ahí lo tengo, y, y sí lo veíamos de repente para, pues para ver, ¿sabes qué me da mucha risa las, las reacciones de las, de las que estaban atrás, que pues de un logo no las ves, este, cuando me nombraban, había unas que ni aplaudían, ni ellas esperaban, yo creo que, que iba a pasar, este, y ver las caras, y ver las respuestas finales, también es divertísimo, este, sí, sí lo veo, y de pronto a veces también lo pongo en YouTube, o sea, eso lo veo. ¿Pero cuánto tardaste en verlo, la primera vez? No, el día siguiente, ah, bueno, completo, ay, pues no, no sé, no sé. O sea, nomás viste el final, ¿o qué? Sí, completo, no, no sé qué era, este, completo, completo, yo creo que nunca lo he vuelto a ver, o sea, la parte de las preguntas y así, pero, pero no. La mejor respuesta fue la de, la de Denise Franco, le pregunté, oye, ¿ya volviste a ver tu certamen? Y dice, no, ¿pa qué? Pues no voy a ganar, ya sé que no. Ay, Denise guapísima, guapísima, está, está ella. Sí, en su mis universos, pero bueno, esa respuesta no se me olvida, me dio tanta risa, y dije, pues sí. Es que sí, la verdad, ay, como que, bueno, a veces yo sí, a veces me mandan videos editados, porque, por ejemplo, ayer subí uno, se me hizo muy padre, hice como que cachitos de cada, como de cada etapa, y así está padre, pero todo, nunca lo he vuelto a ver, fíjate, nunca, nunca me había puesto a analizar eso. Es normal, este, la mayoría como que no lo veo, o lo veo ya mucho tiempo después, años después, digo, que ahorita ya está más fácil verlo, porque te mandan los clips y todo eso. Antes como que, no era tan sencillo, tener el concurso, a menos que alguien, un fan o alguien, lo haya grabado, y lo pasó. Sí. Pero, a ver, y, espérame, quiero asegurarme, que sí hice todas las preguntas, porque luego me van a hacer bullying, porque ahora sí me mandaron millones de cosas. ¿Por qué? Hay mucho que contar, entonces, a lo mejor con una hora no tenemos. A ver, tu experiencia en una frase, aquí me mandaron. Ay, ¿cómo hacen preguntas raras? Y tengo otra, ya, ya vi otra que me la brinqué, rapidísima. Pues, no, no podría decir una frase, bueno, ahorita no tengo una frase, no se me acuerdo una frase, pero, es una experiencia enriquecedora, podría decir así, es una experiencia que te abre muchas puertas, es una experiencia que, que, bueno, te crea una plataforma, una plataforma para lo que quieras desempeñarte, obviamente, siempre va a servir, siempre va a servir la experiencia, siempre va a servir las relaciones, siempre va a servir el aprendizaje, y, pues, eso hay que creamos, hay que exprimir lo bueno, este, y de lo malo sacar lo que te sirve para, para aprender, eso es lo que yo diría. para ser mejor, estoy de acuerdo. ¿Por quién votaste en las reinas eligen? Estaba, dije, yo sabía que tenía otra pendiente. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, pero, no, la verdad no me acuerdo, de veras, de veras, pero yo creo que he de haber votado por Nereida, o, sí, porque a mí Nereida sí, se me hacía muy guapa, entonces yo creo que voté por ella o por Daniela. A lo mejor, ahorita porque me preguntan y, me acuerdo que ellas se me hacían muy guapas, entonces seguro por una de ellas dos, pero no me acuerdo. Ah, bueno, ahí está, para todos los que mandaron esa pregunta, porque así también tenían la intensidad, ya te la sabes. Sí, sí, Ana Lucía, y entonces, cuando termina todo esto del concurso, así, real, real, ¿te deprimiste en algún momento? O sea, ¿te tomaste una semana out? O sea, ¿cómo pasaste esto? Porque luego unas dicen, no, yo cambié la página, y al día siguiente como si nada, y ya me fui a hacer mis cosas. ¿Tú qué viviste? No me deprimí, o sea, no diría que me deprimí, tampoco, o sea, creo que eso tiene mucho que ver, con que yo tenía otras cosas que hacer, o sea, yo tenía una carrera, yo, sí me explicó nada, lo único a lo que yo estaba, estaba claro, sí me preparé, sí me veía y todo, pero, pero pues yo tenía, al final del día son y estaban mis planes, de eso se dio, entonces yo decía, pues no, pues me regreso, y eso fue lo que hice. Obviamente si sientes cierta decepción, de que las cosas no pasan como tú esperas, y no digo que no hayan pasado como yo espero, por no haber ganado, o sea, yo no estoy diciendo que yo debía haber ganado, eso lo quiero dejar muy claro, pero creo que no era el concurso que yo esperaba, eso sí lo tengo que decir, en muchas cosas, yo sé que las cosas no son perfectas ni nada, pero no fue un concurso justo, no fue un concurso justo, este, no, no quiero dar nombres ni nada, pero sí, sí, justo, por eso estudié Derecho, ¿no? Porque me gusta que hay justicia, ¿no es cierto? Pero como que yo decía, qué impotencia que haya sido así, ¿no? Que no sea tan formal, que no sea tan serio, que haya muchos intereses de por medio, porque claro que hay patrocinadores, claro que hay dinero de por medio, y claro que cuando hay dinero, las voluntades de repente se mueven, y yo creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Pero sí hay que decirlo con todas sus letras, o sea, hay intereses ahí ocultos, y al final el día no gana ni la más bonita ni la más preparada. Bueno, hay veces que sí, ¿verdad? Y es el ejemplo de Andréa Mesa, que para mí es una belleza. Ni que yo, oye, yo te estoy haciendo la entrevista. por supuesto. No, no, o sea, lo que hubo es que esas excepciones, aparte que ya te había dicho, este, Jimena Navarrete, este, Amanda Olivares, o sea, claro, como en todo, ¿no? Como en todo hay, este, sus excepciones, pero en general, o sea, si no coincide como, como eso de, esa parte de que sus intereses, bueno, a lo mejor eso fue en mi año, no sé, ¿verdad? Tampoco puedo decirlo por todos, pero no, no concordaban sus intereses con, a lo mejor con mi perfil, o con mi estado, como estaba en ese momento el gobernador, o lo que sea, pues no les convenía, o sea, no les convenía, simplemente. Entonces, yo sí me sentí como muy defraudada, dije, si yo hubiera sabido, pues, a lo mejor no le hubiera echado tanta carne al asador, así como decimos aquí en Chihuahua. No, 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 de eso nunca te tienes que arrepentir, claro, todo lo que aprendiste, no inventes. Oye, o sea, me pregunto si terminé en depresión, no, 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 sí me fui de viaje, este, me fui de viaje pasando eso, me fui tres semanas a Europa con mi familia, y sí, dije, ya me quiero desconectar, obviamente, no quiero ver nada de páginas de belleza ni nada, porque te mandan mil cosas, y sí, sí me desprendí, pero, este, pero nací en depresión, simplemente pues le das vuelta a la página, ¿no? O sea, aprendes, pero ya. ¿Cuánto tardaste como para regresar a tu zen y decir, ya pasó, ya dejé todo lo que aprendí, tu fregón? Lo que sigue. Yo creo que lo intenté hacer, se acabó en octubre, y en enero del siguiente año fue cuando yo dije, ya voy a empezar la escuela, voy a ser abogada, y se acabó, y luego pasa lo de Florida, que me voy como, que fueron como unos seis meses, pasa eso, me regreso aquí, obviamente salían, siguieron saliendo muchas invitaciones, incluso hasta novelas y así, pero dije, no, ya, o sea, la verdad es que yo ya me sentía grande para ese medio, para empezar de cero, siendo realista, para ponerme a estudiar en el CEA, y aparte, eso ya se estaba desviando de lo que en realidad era como mi sueño, ¿no? Que claro, que son oportunidades y que se te abren muchas puertas, estoy de acuerdo, qué padre, quien sí lo quiera aprovechar, qué padre, sí, pero yo, yo en ese momento decía, no, ya, o sea, ya, me regresé a la escuela en agosto del 2014, ¿14? ¿14? Y ya, o sea, literalmente me enfoqué en mi carrera, me gradué, y ya, y siempre he trabajado en un despacho de abogados, luego empecé a participar en política, y me di cuenta que me apasionaba demasiado, más de lo que yo pensé, y ahorita estoy en eso, y la verdad es que estoy súper, súper, súper contenta con lo que hago. Y tienes todo el perfil para eso. Oye, Ana Lucía, y a ver, esta pregunta está fuera de, de todo este rollo, pero, ¿sentiste alguna vez bullying por haber entrado en un mundo de hombres? No, etiquetado normalmente de hombres, que es la política, tú, después de salir de un certamen de belleza? Fíjate que en, en la plataforma política en la que yo milito, y para la que yo, no, no quiero aquí hablar de política, porque lo van a decir que estoy aquí encampañada, pero en la plataforma política que yo trabajo, nunca he sentido eso. Justo por eso me gusta, porque, de hecho, soy delegada de mujeres del tema feminista aquí en Chihuahua, en el estado, y creo que es una de las cosas que más me gustó, abanderar esta causa, abanderar la causa de las mujeres jóvenes empoderadas, y al menos en esta plataforma en la que yo estoy, que es en la que creo, y por la que estoy aquí trabajando, y para hacer, pues, todo lo mejor que yo pueda que esté en mis manos, aquí me lo han permitido, este, me dejan hacer y deshacer, jamás he sentido bullying, al contrario, siento que ellos valoran mucho lo que, lo que sé, mi experiencia, mi trayectoria, y más que bullying, siento que me dan herramientas para potencializar eso, y para poder empoderar a más mujeres, ser una voz, y poderlo decir, utilizar estos medios como, como las redes sociales, que es lo que está ahorita, y para ver a quién podemos ayudar, a alguna mujer que esté teniendo un momento difícil, o a quién, pues, podemos darle herramientas para que, para que sobresalga, nunca he sentido bullying, al menos, en el partido en el que yo trabajo. Ok, muchas gracias. No, sí, el tema, ya tuve la oportunidad de platicar con otras chicas, y dice que de repente es complicado, porque, el hecho de haber estado en un certamen de belleza, este, pues, o sea, lo han puesto en la mesa, este, algunas personas, bueno, como manera de bullying, y lo aclaró por ahí, pero, era por eso mi pregunta. Sí, Ana Lucía, pues nada más, quisiera cerrar, este, esta charla, para que le des un mensaje, a toda la gente que te ha seguido, porque sí fue impresionante, la cantidad de preguntas, y de comentarios que mandaron, los fans, de que te tienen presente, digo, tu concurso ya fue hace siete, casi ocho años, entonces, el tenerte presente, en su vida, en su corazón, de recordarte, tu camino, y todo eso, se me hace, muy lindo de su parte, y muy valorado, y me gustaría, que les mandaras un mensaje, y también a las niñas, que pues bueno, que andan ya participando, que ya les diste ahí, varios consejitos, pero pues para cerrar, un mensajito para las niñas, y para esta gente, que pues que ha estado, muy pendiente de ti. Para toda la gente, que está al pendiente, para consejos buenos, y para críticas, yo siempre he estado abierta, a escucharlos, a ver lo que piensan, incluso a veces, me preguntan todavía, después de como, si estuvo ocho años, me siguen preguntando, oye, ¿qué pasó aquí? y yo les mando voicenos, y les digo, pues esto no pasó, y ahí me pongo a platicar con ellos, de hecho muchos amigos, muchos amigos, que incluso ni siquiera conozco en persona, como Iván Domínguez, que lo amo, lo adoro, y no lo conozco, porque nos platicamos muchísimo, sí, 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 es mi amigo del alma, pero no lo conozco, Miguel, este, Bunchen, él es, este, de la Ciudad de México, a él lo conocí por este medio, lo he visto una vez en la Ciudad de México, cuando vivía allá, nos fuimos por un café, pero lo conocí, justo el día que te digo, que yo llegué al hotel, cuando llegué de, pues, del principio, él llegó y se me acercó, y me dijo, hola, ¿cómo estás? este, yo te conozco de tus fotos, y tú soy tu fan, nos tomamos una foto, y he hecho muchos amigos así, este, que no conozco en persona, puedo nombrar muchos, ¿eh? porque hay, hay muchos que me escriben, y lo que les puedo decir, es que ustedes son la motivación de estos concursos, nunca lo dejen, pero también que se fijen, este, en, en, en los demás, aspectos, no nada más, o sea, a veces son muy, muy duros, yo sí lo quiero decir, algunos, ¿verdad? No todos, si son muy duros, y si, si duelen a veces los comentarios, este, a mí sí me hacían dos que tres comentarios, este, y, por muy segura que vayas, pues, claro que sí te duelen, ¿verdad? Obvio, entonces, pues, tampoco no denigrar tanto, no, todos somos humanos, tenemos errores también, oigan, también, o sea, también a veces engordamos, y también nos gusta comer, y también, este, todo normal, somos personas, no quieran que seamos tampoco tan perfectos, digo, se hace lo que se puede, ¿verdad? Pero, pero sí creo que eso, este, sean más cuidadosos con sus palabras, este, digan consejos constructivos, está bien lo que piensan, está bien que lo manifiesten, pero, pero siempre con respeto, ¿no? Eso, este, la mayoría de los comentarios para mí siempre fueron, siempre fueron buenos, tengo que decirlo, sí hubo sus cosas, este, por ahí malas, pero, este, la verdad es que siempre, también, es como te digo, me motivaban a decir, ahora voy a salir más perra, en la, en la presentación de medios, yo estaba, pero que sí crecida, porque me estaban viendo, y, y luego, y te gritan, y te prenden, y es malísimo, o sea, sí, claro que, claro que ellos son, parte fundamental, fundamental de los concursos, este, y sin ellos, la verdad no sería igual, entonces, les mando un besote, sigan escribiendo, yo voy a seguir hablando con ustedes, y si quieren que platicamos de chismes, pues chismeamos, aparte me encanta, y a las niñas que se están preparando, miren lo que les he estado diciendo en todo este live, ustedes prepárense con todo a ganar, con todo, con todo, pero, sean un poco más cuidadosas con ese tipo de detalles, de, pues no son misas pues, si quieren ganar, este, tengan mucho cuidado de, de, que, que se pueda prestar algo mal, porque luego haces cosas buenas que se ven, que parecen malas, y, y eso es lo que yo digo, que hay que, que hay que cuidar un poquito esos detalles, a lo mejor ser un poco más reservada, con, ir a enfocarte a lo que vas, y hacer amigos, pero, con cierta raya, pero sí prepárense, no nada más físicamente, estudienle, estudienle, lean libros, dan películas, cultívense, este, y vayan y hagan un buen papel, tómenselo en serio, tómense en serio esto, y véanlo como una plataforma, que si bien a lo mejor no ganan, pero les va a servir para el resto de su vida. Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, qué padre plática, te lo juro, mira, todos los fans ahí están felices, y mandando corazones, y besos, abrazos a papachos, este, una mañana muy amena para ti todavía, bueno, para, para ti también esta tarde, son las 12, y, pues bueno, ya nos vamos a ir a comer, vamos a dejar a todos, yo quiero agradecerte muchísimo la charla, la confianza por contar tu historia, porque han pasado muchos años, entonces, por tener este foro, y platicarlo todo, sin pelos en la lengua, como dicen coloquialmente, y directo, en la cara, así que, muchas gracias por esta plática hermosa, y que la vida te siga pintando hermoso, todo lo que has trabajado, y lo que has construido, pues es lo que tienes ahorita, y se ve reflejado, así que, muchas felicidades por todo tu trabajo, y por todo tu camino, y aquí mira, sin querer, tú ya tienes otras friends, aunque, aunque hace rato, mira, me diste en el corazón, y ahí todos los fans, estaban, este, haciendo caritas, y todo, no, no, pero, no, para nada, Karim, no, es que eso no lo tengo, no, eso no lo tengo ni que decir, mira, si estoy aquí es por algo, porque te admiro, porque tienes muchísimos seguidores, porque la gente te quiere, este, mira, tan es así que me tomé una foto contigo, en Las Vegas, porque te admiraba, y eso que las comprobaron, y tanto, yo dije, ay, ella sí, no, tu pasarela impresionante, este, yo no tengo que decir eso, yo, te admiro mucho, hasta me voy con flores, hasta me voy con flores, claro, y te agradezco la invitación, te agradezco mucho la invitación, les agradezco a todos, a todos los que estaban aquí interactuando, que veo que hay mucha actividad, este, gracias por estar aquí, yo siempre que ustedes quieran que yo platique, lo voy a hacer, sin pelos en la lengua, porque así soy yo, este, lo que quieran que les cuente, yo les cuento, hay cosas que no me acuerdo, pero ustedes me recuerdan muy bien, creo que ustedes sí están, están bien informados, y gracias, y siempre que quieran hablar, yo estoy disponible, les mando un besote, y muchas gracias por la invitación, Karin. Muchas gracias por todo, hermosa, bonito domingo. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.